Hola, bienvenido a Cueva Virtual temporada 2, al capítulo número 10. Estamos ya en directo, Antonio, con la musiquita de la intro, porque hoy tenemos un nuevo programa y, bueno, nos falta Ale hoy, pero quizás viene después y con sorpresitas, porque tenemos nuevas sesiones, han salido juegos nuevos, ha salido FIFA 23, tenemos nuevas noticias, hay mucho fútbol hoy, no sé por qué ha coincidido, pero tenemos varias cosas y, bueno, vamos a dar las bienvenidas a los invitados, pero antes os recuerdo que podéis escuchar el podcast tanto en Twitch, en YouTube, en iVoox, en todas las plataformas online. Y vamos con los invitados. Adrián, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme a mí otra semanita y, nada, por supuesto, aquí vamos a hablar de los temas de la actualidad que surjan, por supuesto. ¿Estáis por aquí, José? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Adri. ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Bueno, hay novedades, hay novedades. Salió algo bonito. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal estás? Pues nada, otro día más. Bueno, una semana ausente. Sí, tuvimos que hacer familiares y no pude venir, pero bueno, aquí estamos. Siempre que podamos vamos a estar en la brecha. ¿Tres cositas hoy? No traigo mucho porque sé que vosotros sí traéis y yo apuntillaré, apostillaré. Sí, y ya la semana que viene quizás si tratemos los lanzamientos del mes de octubre, que sí me lo traeré bien preparado. Y está, bueno, pues he echado un vistacillo a todo lo que vamos a tratar y ahora lo comentaremos. Bueno, pues vamos a empezar. Y es que quiero preguntar una cosa. Y es que, ¿os gusta la música de los videojuegos, los soundtrack, las bandas sonoras? ¿Qué creéis que aporta? A mí sí, yo me fijo mucho, por ejemplo, cuando estoy jugando algo, la música y demás, es algo que siempre que me fijo mucho y que creo que le añade mucho al juego en muchos momentos, vaya. Me gusta, de hecho muchas veces incluso la busco en YouTube para ponérmela, para ver, escuchar bien cómo son y demás, porque eso, me gusta mucho, me fijo mucho en ella. O sea, los demás, ¿qué opinión tenéis sobre la música? Es importante. Yo creo que sobre todo te da inmersión en el juego, te mete mucho en el juego. Y, por ejemplo, los momentos épicos que son una música así, todo épica, todo guapa, te mete mucho y te motiva mucho a ir a darle. De eso voy a hablar ahora una cosa. Carlos, ¿cuál es tu opinión? Yo creo lo mismo, yo creo que una buena banda sonora cambia totalmente de que un juego pueda estar en un 4 a tranquilamente que un juego se convierta en un 8. Es decir, hay muchísimos juegos que tú si los juegas con otra banda sonora no te dice nada y hay otros que están muy acertados que la banda sonora te dice este juego es un 9, nada más que por la banda sonora que tiene el juego. El Doom, por ejemplo, yo creo que es un buen ejemplo. Ahora ha salido uno que se llama Metal Helsinger, efectivamente, y es pura banda sonora pegar tiros a ritmo. Es decir, eso es brutalísimo. Y a quien le gusta el tema de banda sonora, ritmo, juegos de ritmo y tal, ese es brutal. ¿Cuál es vuestra banda sonora favorita? Muchos Zeldas, Super Mario, Pokémon... Yo de Pokémon no tengo tanta. Yo a lo mejor algo de Mario, quizás si soy más retro, más Mario. Mario 64 en el castillo y algo así. Pero últimamente no tengo yo ninguna... Si es verdad que hay varias bandas sonoras que me han llamado la atención, a lo mejor en varios juegos que he podido analizar o que he podido probar y tal. Pero como banda sonora tranquila, yo creo que la de Mario 64 en el castillo cuando entraba, eso era puro relax. Pokémon. Yo la de Pokémon y si me tengo que quedar con una canción es la del Bosque Betusta. Vamos. Increíble. ¿Cuál te gusta más a ti? Yo... alguna de Final Fantasy seguramente, pero no sabré decirte cuál. O lo del 7 o lo del 10 diría, una de las dos. Son las que más me gustan. Muy muy buenas, de verdad que sí. Un juegazo, por cierto. Yo me quedaría con Zelda, lo que toda la saga tiene temazo. Pero es que hoy vengo a hablar de la música de Skyrim. Lo que habéis dicho de música épica. Pues voy a contar una historia que tuve la semana pasada. Y es que me pidieron un vídeo para el Sporting de Huelva. Y que fuera motivacional, no sé qué. Y le puse la música de Skyrim. O sea, le puse la música épica de Esparta. Y claro, lo que transmite la música épica. Porque terminó el vídeo. Ganamos el partido. Pero es que terminó el vídeo y... Claro, me dieron las gracias por hacerlo. Que les motivó. A un par se pusieron a llorar. Me dieron las gracias. Digo, lo que ha transmitido es la música, ¿no? Porque el vídeo, vale, son imágenes de ellas celebrando y demás. Pero la música que es creada por un videojuego. Para crear el ambiente de estar luchando. Y transmite mucho, ¿no? O sea, esa música épica. Solo porque sea de un videojuego quizás no hay que desmerecerlo. Yo creo que realmente trabajan profesionales del sector de la música. No saben, no tienen nada que ver con que sea un videojuego o no. Es lo mismo una fantasora de una película, por ejemplo. Es lo mismo. Trabajan profesionales en la música y puede tener el mismo efecto que cualquier, yo creo que, álbum de ese género al que esté haciendo referencias, ¿no? El tema del videojuego. De hecho, hay bandas sonadas de videojuego que han tocado en teatro. Sí, 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 sí. Hay conciertos de bandas sonadas de videojuego. Sí, sí, efectivamente. Son canciones que son bonitas de escuchar. Y aparte, hablando de lo del video, la música es súper importante porque yo veo un video solo de imágenes sin música y a mí no me transmite. Claro, ya puede hacer la imagen yo y mi padre, ¿sabes? Van por mi padre. Si me pone música bonita así, pues sí, es normal que te transmita. Claro, sí, sí. Es lo que pasa, que todavía no ha llegado y la vamos a dejar para el final. Así que vamos a ir al cine, de nuevo como el primer programa de la segunda temporada, que hablamos de cine, pero hoy hay poco cine, es más serie, pero vamos a empezar con una película de Universal Pictures España que confirmó la película de Super Mario Bros. ya tiene fecha de lanzamiento, fecha de salida en los cines de España y es que saldrá el 31 de marzo, el próximo 31 de marzo, del año que viene, una semana antes del resto del mundo. Porque, claro, la semana siguiente del 31 de marzo creo que es Semana Santa. Sí. Y vamos a tener la película de Super Mario una semana antes que incluso los estadounidenses o los japoneses. ¿Cómo veis eso? Joder, pues increíble, ¿no? No lo sabía, la verdad. Qué bueno. Es raro, la verdad, que en España salga un lanzamiento así adelantado. Yo no lo recuerdo. Además, es una película joven que va a ser taquillera en principio porque es Super Mario, es decir. Sí, sí. Por supuesto. O sea, qué bueno. ¿Qué opinan ustedes? Me parece curioso que sea por la Semana Santa. Sí, sí. ¿Sí? No sé. Es festivo en toda España, no se puede sacar ese viernes, pues se saca lo anterior. O sea, que se saca en España porque el viernes que sale la película. Claro, no trabajamos. Claro. Claro, no. Pero yo creo que no va enfocado en eso. Va enfocado a él. Si lo saco el viernes, si lo saco el viernes de Semana Santa, de Semana Santa, Semana Santa, digamos, Viernes Santo sería en este caso, ¿no? No, Viernes de Dolores. Supongo. No, no, Viernes Santo. Viernes Santo. Viernes Santo. Viernes Santo, sí. De fiesta el jueves, porque millones de motivos, decía mí. Me sorprende esta iniciativa. Me gusta esta iniciativa también porque creo que, bueno, que se tiene en cuenta al público, las nacionalidades. Y a los españoles. A los nacionales, a los españoles, carajo. Entonces yo creo que es una muy buena iniciativa y, bueno, para mí de lujo porque yo, vamos, yo estoy ahí el día uno del tirón, de cabeza. Yo estoy de cabeza ahí. Pues ahí la veremos. ¿Tenéis ganas de esa película? Yo tengo curiosidad, la verdad. Sobre todo por el casting de voz, además, que me parece súper raro. Lo de Chris Pratt haciendo volados de Mario. No sé. La versión española no va a poder escucharlo, por desgracia. Pero quiero escucharlo, a ver cómo lo va a hacer exactamente, cómo va a ser la película. Eso, tengo curiosidad, sobre todo. Ganas no tanto, pero eso, curiosidad. ¿Y ustedes? Yo realmente... ¿Qué es lo que ha dicho? Yo por ejemplo tengo curiosidad. A mí después de la primera... Claro. Sí y no. Es decir, voy a ir porque voy a ir. Igual que al final es una de Sony o de cualquier otro videojuego porque voy de cabeza. Pero realmente es que sea, aunque sea un poquito mejor, que tampoco es muy difícil, un poquito mejor que la anterior o que la primera en este caso. Porque la verdad que también entiendo que puede ser tranquilamente de los 80 o de los 90 muy cortos. Eso te iba a decir. Te refieres a la antigua esa. Sí, sí, a la... Que, hombre, que entendemos también el cine antiguo y, bueno, la calidad que había no era la que hay hoy en día. Entonces yo espero bastante más. Bastante más. Aunque yo creo que también es fácil. Va a ser fácil que sea bastante mejor. Pero bueno. Además, creo que esta va a ser de animación en vez de con actores reales y demás. Lo cual le da más fidelidad quizá al videojuego y tal. Mejor que las películas esas que eran de actores reales y demás, que quedaba un poco raro, la verdad. También tuvimos esa serie en los 90, de un Bowser verde. Creo que se llaman los hermanos Mario o algo así. La serie. No, no, eso no lo sé. No lo recuerdo, no lo recuerdo ahora mismo. Sí, salían todos los hijos de Bowser. Los que salen en el Mario Kart, que nadie sabe quiénes son. Pues salían en esa serie. Sí, sí. Tienes que buscarlo. No recuerdo ahora mismo, la verdad. Y yo me acuerdo que lo echaban en España y estaba en latino, porque no lo doblaron aquí. Ah, pues. Tengo que buscarlo. La verdad que no tenía ni idea. Ese tipo de curiosidades me... Ese tipo de series y tal, por lo menos. Por conocerlas me interesa, la verdad. Le echaron vistacillo a ver qué tal. Tú, claro. Tú es que ya eras mayor cuando yo la vi. Claro, yo era relativamente mayor cuando tal. Mil chérrí, ¿eh? ¿Tú la viste? Mil chérrí todavía no había nacido. No era de un proyecto. Salió en el 90, la serie esa que tú dices. Bueno, en el 90, Carlos, tendría ya carne de conducir. No, carne de conducir, no. Pero cinco añitos tenía ya, ¿eh? La edad justa para ver la serie. Que también había una serie en aquel entonces, para esa época más o menos, y una serie también de Sonic. Sí, esa la he visto yo en algún capítulo. Esa sí la veía yo en plan auge, ¿sabes? Que creo que la ponían en Canal Sur 2 o algo de eso. No, yo sé que la sacaron después en Televisión Española, no sé si en Clan o... Sí, pero vamos, que estuvo... O sea, yo llegaba a las cinco y pico y era Vaca y Pollo, Sony y dos o tres más, ¿sabes? Como nos pongo aquí, he hablado de esa época, tío, de Vaca y Pollo, el laboratorio de Dece, la Super Neve... Es verdad, es verdad, es verdad. Agarra el perro de guardes. Dios. Sí, sí, esa época yo creo que era una de las mejores citas de... La última mejor. Sí, se intercalaba con Oliver y Benji, con Dragon Ball... Pues bueno, vamos a la serie, porque se han anunciado varios estrenos y una de ellas es Alice in Bordel Anteporada 2. No sé si habréis visto la primera. He visto dos capítulos, pero sé de qué va, más o menos. Es un rollo Juego del Calama, más o menos un poco. Bueno, Juego del Calama se copia un poquito de eso. Bueno, es que si salió antes, vale. Sí, más o menos me quedó. A mí me gustó, pero no me terminó de quedarme así, viéndolo cuatro horas. Yo sí. Pero me gustó. Yo sí, cuando salió, que creo que fue en 2020, por ahí, yo sí la vi de seguida. Y me encantó, creo que salió en diciembre, la serie del año. O sea, de los 12 meses ha salido en diciembre y el último mes ha sido la serie del año. Pues el 22 de diciembre, después de dos o tres años sin nada, vuelve. Y para mí es que yo creo que es la mejor adaptación a un manga, tío, en la vida real. No sé ustedes si lo habéis visto, tú lo has visto. Yo no lo he visto, yo no lo he visto, ni idea. Es súper recomendable, Carlos, tú tampoco. Pero realmente no es un manga como tal. Sí. Alicia, realmente es Alicia como en el País de las Maravillas como tal. No, no, no. Es que es una serie de Netflix. Es una serie de Netflix, sí, pero que adquiere el nombre. O eso, lo que yo entendí cuando lo he visto, tampoco sigo mucho la serie. Porque la verdad que no me ha llamado nunca. Pero yo tenía entendido que era Alicia in Wonderland. No, no, no. No, no, no. In Wonderland. Ah, que no tiene nada que ver con Alicia en el País de las Maravillas, un remake, ni un refrito, ni nada raro. Son tres japoneses que van a un baño. Tres, tres, creo que tres. ¿Eran tres y una tía? No, pero al principio. Ah, esto era lo que entra en el baño, de repente salen y no hay nadie. Vale, yo empecé a verla y ahí me quedé, diez minutos. Vale, pues es increíble, porque claro, a la segunda temporada yo creo que ya con el manga se va a saber por qué ha pasado eso, porque no hay nadie. Así que va a ser muy esperada, vamos, que sale el 22 de diciembre en nada. Habrá que darle una oportunidad. Yo la verdad que ya te digo, no me llamo mucho porque al principio me parecía muy lenta. Es decir, era un poco rara, si es verdad que entraban en algún sitio y a la hora de, en un metro, en un baño, en algún sitio entraron. En el baño del metro. En el baño del metro, efectivamente. Y cuando salieron no había nadie y ya súper lento, súper turbio, raro y la verdad que no me terminó de enganchar. No me quedé en la serie más tiempo. Dije, bah, esto es una fumada brutal. Es fumada, es fumada. A mí la primera prueba me gustó, tío, de las puertas. Sí. Es así, es así, pero bueno, cada vez más sangriento. Pero entonces, ¿qué es? Tipo, tipo, bueno, al revés. Se parece un poco al ojo de esto, ¿no? Sí, es calma, sí. Pero claro, es de mucho antes, de un manga de los 2000. Sí, sí, es de antes, sí, sí, lo sé. Eso sí lo sabía. Y claro, después de lo que hemos tenido, las adaptaciones de Dragon Ball, de Snow, esta es la mejor adaptación para mí. Dragon Ball yo creo que no ha llegado a tener, entiéndase. A tener ninguna incondiciones, es decir, se han hecho muchas... Tuvo una, que de hecho Goku era el malo del juego del calamán, el que era un yakuza. Ese era Goku, el actor, el coreano que era, que... Bueno, es que no quiero hacer después por si nadie lo ha visto, pero... Bueno, es la serie más vista de Netflix de la historia. En la prueba de los cristales, el que se va con la tía agarrado. El que se va al suelo. Sí, sí, sí. Ese era Goku. Claro, así decía yo que me sonaba, pero claro, pero no le ponía pie porque yo la película de Goku la vi hace ya... La película de Goku también puede tener tranquilamente 15 años. Sí. Es que hay un montón. Está yo hablando de la de actores reales. Sí, sí, la de actores reales, sí, sí. Trasmo la evolución. Sí, 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 fue un poco turbio también. Es decir, yo creo que no terminan de hacer una adaptación, llamémoslo, sí, adaptación realmente en cuanto a personas que merezca la pena. Es decir, ahora parece que supuestamente se está trabajando en otra de Dragon Ball, pero es lo que dicen. Pero es que da miedo. Da miedo porque se carga tu infancia en 10 minutos. Sí, sí. Y con lo que hizo Netflix con Death Note ya se lo ganó del tirón. La de One Piece parece que tiene buena pinta. Sí, esa tiene muy buena pinta. Y los actores muy bien elegidos. Luffy, un brasileño. Sanji es un español, es canario. Nami es una mujer pelirroja, normal. O sea, bien elegido, como tiene que ser. Así que la de One Piece sí que tengo ganas de verla. Pero vamos, la de más, nada. Siempre decepción. Es como que es difícil esperar cosas de este tipo de películas porque como que destroza un poco la esencia, ¿no? De lo que es, digamos, que es, digamos, animado. Ya sea en manga o en anime o lo que sea. A pasar a actores reales como que es difícil traducirlo, ¿no? Digamos, de un formato a otro. Nosotros tampoco lo veremos con la misma perspectiva yo creo. No es lo mismo ver a Goku que tú ves a Goku en dibujitos. Sí. Que tú ves a un tío en el pelajín. Claro, es que queda raro. Es que no me transmite. Pero realmente esto ocurre incluso al paso del tiempo. Es decir, yo he intentado ver de nuevo Dragon Ball y no he podido. Es decir, Oliver y Benji me ha ocurrido igual. Caballero de Zodíaco, que yo lo recuerdo brutalísimo. Yo me he vuelto a poner a ver de nuevo Caballero de Zodíaco y no he podido. Es decir, es un ritmo que ahora mismo a mí no me termina de coger como cuando yo era un niño. Que tú eras un niño y salías de las clases particulares y venías corriendo en plan ¡Oh, me pierdo Oliver y Benji! Y se llevaban tres horas para llegar a la portería. Y tú dices, brutal, tío, todo lo que has hecho. Y no había hecho nada, ¿sabes? Había pegado cuatro pasos. Pero tú lo ves ahora y tú dices, ¿va a llegar a la portería ya o no va a llegar a la portería ya, compadre? Que ya tengo las canas ya, tengo el cana ya. Tengo cosas que hacer. Me ocurre eso. No soy capaz, a pesar de tener buenos recuerdos, no soy capaz de rescatar series que yo había visto antes con buenos recuerdos y quedarme con ellos. Es decir, me los destruye un poco a lo que yo tenía ya en mente. Entonces he decidido yo por mi parte no ver, no intentar ver de nuevo algo que ya tenga un buen recuerdo. Es decir, por eso quizá tampoco estoy muy a favor a lo mejor de los remakes o de los remasteres y tal. No, es decir, yo creo que muchas veces es mejor dejar lo que tenemos y ya está. Y bueno, y a otra cosa o que puedan trabajar en otra cosa. Y en este caso me pasa igual. Yo no sé si es porque soy más joven, pero más o menos. Porque yo ahora veo los dibujos que echan ahora en Disney Channel. Y yo no me compré la Peppa Pig con Eddie y Eddie, tío. Pero porque están enfocados, porque ahora hay muchos más estudios. Eso sí podría hablar Ale. Ahora hay muchísimos más estudios. Y se sabe que el tema de colores, el tema de formas y tal, llama mucho más a los niños que lo que era un baque y pollo. Es decir, baque y pollo, para que lo viera un niño de 5 o 7 años, era inhumano. Es decir, es que eso no... Pero qué guapo estaba. Claro, claro. Si tú te pones a ver nada, tú dices, ¿cómo cojones? Mis padres me dejaban ver esto. O sin chag, ¿eh? O sin chag, realmente. Que tú dices, pero es que ahora mismo es todo. Una forma con un color uniforme que se pone a dar sartos y poco más. Es siempre un color que llama, ¿eh? Claro, es que está enfocado y está estudiado. Es decir, hoy en día no están hechos los dibujos para, entre comillas, entretener, entretener. Está hecho para distraer. Para distraer a los niños. Va enfocando al tema colores, formas, ciertos movimientos que los niños, movimientos uniformes, que no sean movimientos locos. Es decir, todo ese tema sería para que Ale hiciera diez programas. Es decir, va todo estudiado psicológicamente enfocado a la distracción de un niño. No va enfocado a, qué bien, vamos a divertirnos. No, no. Vamos a distraer a los niños. Por el tema tablet, por, en fin. Que es un trasfondo un poco también medio turbo. Medio turbio. Simplemente pensando en distraer a los niños. No hacer algo de calidad como tal. La serie de los ánimas de los noventa y los dos mil es como que estaban mucho más enfocadas como a los jóvenes y a los niños. Eso me da a mí la sensación. Es como era más para adolescentes y se nota en la calidad, por ejemplo, que se le ocurra mucho más con los episodios, con la animación y demás. Yo eso me acuerdo. Comparo, por ejemplo, el 20 en antiguo, por ejemplo. No sé si alguien la ha visto. Claro. Y hace poco le hicieron, le voy por Twitter, que le hicieron un remake, me parece, y lo destrozaron completamente. Sí, pero eso es el primer remake que hicieron, porque ahí tiene varios, 20 en tiene varios. Yo digo el último que hicieron. Sí, sí, pero desde el primer remake fue un destrozo, porque el primero era una maravilla. Hombre, de las mejores de animación yo creo que vi de niño. Yo creo que sobre todo tampoco es que tengan muchas cuerdas para hacer dibujitos, porque claro, antes tú veías a Shin-chan como lo veías. No voy a decir cómo, pero tú ya me entiendes. Culete, culete, el elefante. Y ahora, pues, creo que es imposible ver eso. En un dibujo nuevo, que todavía lo sigue echando en la tele, Shin-chan, pero es como que tienen menos cuerdas, también pueden usar menos expresiones. Y yo qué sé. No, y a ver, también puede ser nuestra percepción, ¿no? No, 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 no. Es que ya no somos el público objetivo y lo recordamos con eso, como he dicho, con un cariño. Y que quizás si lo volvemos a ver, pues quizás nos demos cuenta de que no fueron tan buenas quizás como nosotros recordamos. Y demás, los recuerdos son peligrosos y muchas veces me he jodido en paz y quedarte con el recuerdo, bueno, quizás. pero es que yo veo cosas de que veía con 7 años vaca y pollo por ejemplo y me encanta a día de hoy Johnny Bravo imagínate que yo en vez de vaca y pollo de pequeño veo Pocoyo, veo Peppa Pig veo La Patrulla Canina como están viendo ahora yo de mayor no tengo un buen recuerdo porque no lo vería con la edad que tengo ahora por supuesto que puede pasar de todo con alguna serie a lo mejor envejece mejor para ti otras que pues no por ejemplo yo que sé Doraemon la veo hoy en día y no soy capaz de ver dos episodios y de pequeño me encantaba también por ejemplo pero Doraemon tenía unas pastillas para convertirse en Hitler o sea Doraemon tiene muchas cosas muy chulas pero bueno hemos hablado de las adaptaciones de los mangas a las películas también es de videojuegos porque se ha estrenado bueno se ha dicho la fecha The Witcher Season 3 que saldrá en verano de 2023 esa serie ¿qué tal? ¿qué opináis? me gustan mucho los libros me gustan mucho los juegos no me gusta la serie mucho sinceramente no la serie un poco un poco zeta a zeta me da pena porque creo que hay cosas buenas en la serie creo que tiene momentos buenos sobre todo en la primera temporada pero el resto es que se va por o sea se va a hacer lo que quiere básicamente no sigue la trama de los libros en absoluto o sea en la primera temporada todavía porque adaptaba un poco de lo que era la primera de los primeros dos libros que son como historias sueltas y demás del protagonista pero después lo que es la segunda temporada se va por dos lados y a mí eso no me convence nada sinceramente o sea quieres hacer una adaptación pero es que no está haciendo adaptación ni nada está haciendo lo que te dé la gana y no sé a mí no me gustó mucho la segunda temporada y me ha quitado un poco las ganas de tercera la verdad a mí no me gustó la primera la segunda ya no la vi así que sí y claro es que por ejemplo The Witcher 3 para mí es una obra más extra es un buen juego uno de los mejores de la historia y claro ves la adaptación es buena tiene buenos actores Gerald es buen actor hombre es Enrique Avila sí Enrique Avila es muy también elegido mira cuando lo anunciaron dije yo no sé pero viéndolo en pantalla sí está bien está bien pero claro la trama es a ZZ para dormirse yo la primera temporada la vi entera me pareció medianamente buena sí igual que yo sí bueno más o menos un buen ritmo algo que se puede comer ¿no? algo comestible pero la segunda me pasó igual que con la con la serie que hemos hablado antes es decir empieza que no sabe dónde empieza es un par de chicas que tal que no sé qué que voy a un castillo de repente nota se transforma con tal y cual y vi dos capítulos y dije esto es incometible compadre y lo quité es decir dije esto no va no va por ningún lado es decir es que no no identifico ahora mismo la serie a nada es decir simplemente Enrique Avila a los Witcher y por ahí un poco un poco dando bandazos es decir ahí lo dejé yo en el segundo capítulo de la segunda lo dejé ahí estancado y dije se acabó pues eso no te predice mucho o sea tranquilo no eso ¿tú lo has visto? no la verdad vale pues va a salir otra en 2023 que está así espero que la vea porque es The Last of Us que saldrá en 2023 en HBO así que bueno hay ganas ¿no? de esa esa sí a ver tengo ganas tengo el juego sí tengo eso ganas de ver qué es lo que van a hacer exactamente si van a no sé si van a recrear las cosas del primer juego o más sí sí y los personajes vamos a hacer un pequeñito spoiler el analista de Beat tiene un vídeo en YouTube que hace comparaciones de lo poco que se ha visto de la serie y del nuevo del 1 del 1 es decir el remate del 1 el remate del 1 las caras de los gruñidores no como se llamaba de los chasqueadores clavadas las torres cruzadas de los escenarios que se ve así digamos de fondo con las torres caídas yo tengo un hype por esa serie que es brutal además los escenarios los personajes hace una comparación es decir hasta el propio hasta el propio reloj que tiene el reloj tiene dos pequeños agujeros sí pues lo tiene lo tiene en la serie y lo tiene en el juego o al revés lo tiene en el juego y los agujeros de la serie son casi clavados a ver que son un detalle que si no lo tiene porque el reloj es muy característico claro pero tienen encima los dos agujeros es decir que no está un poquito rotito o se ve roto no no se ve que han intentado por lo menos cuidar los detalles al mínimo es decir que van que van fino 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 yo espero que luego la serie merezca la pena y tal y parece que la pintan bien uy yo creo que yo tengo esperanza por lo menos en esa serie yo también yo también yo también tengo las de vela la verdad pues eso el primer juego sí el primer juego es mi favorito vaya en general o sea que tengo ganas de ver cómo lo adaptan de hecho para mí el primero fue mejor que el segundo realmente el segundo lo sacaron y medio mundo abierto en algunas zonas y tal que no terminaba de cuadrar bien no terminaba de hilar bien era como lento era raro las mecánicas nuevas tú si tienen cosillas nuevas que no está mal pero el uno era como más direccional entre comillas era más direccional pero era algo nuevo era tan agresivo que tenías que estar demasiado sigiloso en algún momento porque si no morías para mí el uno fue un antes y un después fue una revolución salió en la play 3 justo cuando se terminó la play 3 antes de sacar la play 4 vamos a poner este juego aquí sobre la mesa y digo es que Naughty 2 para mí es uno de los más destacados de las empresas más gordas que sabe lo que hace es decir un chart es de lo mejor que tiene Sony totalmente bueno efectivamente es que ahora es adquirido por Sony encima es decir que esa compra fue un encima de la mesa del tirón vale a mí me encantó yo te digo el 2 no tanto y espero que la serie esté a la altura por lo menos del 1 sí yo también yo también tengo ganas adruga ¿sabe cuál es la película más taquillera de la historia? ustedes no digan nada porque lo dijimos en el primer programa ¿puede ser Los Vengadores Endgame? quizás no ¿no? ¿o Infinity War alguno de estos? no sé no tengo ni idea va a salir mañana un reestreno que es Avatar y va a salir en el cine en todos los cines mañana o un reestreno que tal en HD en 3D en lo que queráis ¿lo digo yo? ¿o lo decís vosotros? Avatar 1 ¿no? sí, sí para mí para mí es una pesadilla totalmente lo siento es decir es que tío es que yo no puedo con que haya que exprimir todo al máximo si el año que viene va a salir supuestamente Avatar 2 sí en teoría sí que supuestamente sí sale igual que el juego el juego sale a principio de año o sea ahí medio retraso no hay fecha creo que no hay fecha todavía concreto creo que no hay fecha concreto no, la idea es que iban a salir medianamente entre comillas a la par para compensar ventas y tal pero tío espérate ¿por qué sacas ahora Avatar de nuevo en el cine otra vez? si es que yo ya la he visto en 3D sin 3D en la fila adelante en la última fila con gafas sin gafas la ponen en la tele toda la semana claro tío la ponen en Telecinco yo creo que la habrá puesto 7 veces ya al año ¿cuánto ha durado un Telecinco? claro yo que sé tío ya está bien por favor para un poco ya está bien hombre y la segunda parte que viene como 15 años tarde claro yo entiendo yo entiendo que a lo mejor el volumen la exigencia de la primera hace que tú en dos años quizás no puedas sacarte un Avatar 2 lo puedo llegar a entender porque la exigencia es brutalísima visualmente era una locura pero tampoco tanto tanto como estamos ahora y tanto como para sacarlo otra vez de nuevo en el cine yo creo que no sé habrá que esperar los números realmente de cine y la cosa es por lo menos de mi punto de vista Avatar era buena realmente casi que por sus efectos visuales y todo eso pero realmente como película como historia como sus personajes y demás yo no me acuerdo de nada sinceramente no sé vosotros pero yo sí recuerdo todo pero no era no he tenido una historia no he tenido una historia loquísima no he tenido una historia en plan revolucionaria total es decir yo creo bueno no vamos a contar no vamos a contar la historia por si alguien todavía no la ha visto y quiere ir al cine mañana pero realmente una historia sin más es decir que pueden sacarse sin más pero chulas es decir que era relativamente entretenida que se podía ver y se podía disfrutar pero ya está no para que saquen siete veces en el cine por lo menos mi opinión como tal pues vámonos del cine vamos a cerrar la sección y vamos ahora con noticias de videojuegos vamos con un lanzamiento que salió hace tres días y bueno ya da mucho de calar que es el FIFA 23 muchas novedades ¿no? bueno alguna que otra hay cositas ¿qué tal? antes que nada opinión de FIFA 23 vale de lo que yo he jugado ¿no? sí mejor que el 22 ¿por qué? mucho mejor por el gameplay me gustó mucho más el gameplay de este año que el pasado aunque sí es verdad ¿pero es más real? sí bastante bueno vale no en cuanto visualmente porque visualmente se ve igual que el año pasado cambios mínimos pero en cuanto a movilidad de los jugadores rapidez en el gameplay un poquito más pausadito a mí me gusta más que eso de y yo voy a ganar triángulos y a correr a mí eso no me yo prefiero un gameplay un poquito más lentito aunque sí es verdad que se lo suelen cargar todos los años las cosas empiezan muy bien no sé cómo las hacen que empiezan muy bien la gente vamos a decirlo menor que nosotros por decir algo se queja mucho porque no saben jugar y normalmente suelen cambiar el gameplay a algo un poquito más rapidito más falso sí vale bastante más y aparte ya cuando por ejemplo hace un mes teniendo las cartas 99 de ritmo pues imagínate un gameplay rápido cartas de 99 pues a correr todo el mundo vale antes de seguir Carlos tu opinión que tú también has jugado ¿no? yo lo he probado un poquillo a mí me gusta es decir me parece bien yo creo que hay un poco de todo hay lo que dice Virch es que hay un poco de pausa han dado un gameplay un poquito más lento pero sí es verdad que también no como en otros si tú vas corriendo al lado de un jugador te puedes ir también un poquito si el jugador tiene ritmo que eso desde hace varios FIFA te pones a correr al lado de uno aunque tenga un poquito de más ritmo no eras capaz de irte y en este yo sí he notado que si si hay a lo mejor un pase al hueco y tu jugador que ataca es más rápido que el que defiende es capaz de irse de ganarle en velocidad hay cosas que a mí por ejemplo si me gustan porque yo además es algo que utilizo mucho el pase al hueco y luego realmente yo creo que este año se han puesto un poquito más las pilas porque huele la competencia porque tenemos lo que hemos dicho mil veces tenemos a Goal ahí un poquito con las orejas levantadas tenemos la UFL también es el último año de FIFA como tal no sabemos si el año que viene lo va a coger 2K si lo va a coger que yo creo que probablemente lo puede coger tranquilamente 2K aunque el propio 2K ha dicho ya que no lo quiere coger pero bueno luego hablamos de dinero y probablemente si le sueltan la mortela pues 2K cederá y 2K viendo FIFA y tal a mí no me disgustaría pero bueno yo estoy deseando que llegue el año acabo de salir FIFA ahora mismo y estoy deseando que salga el año que viene para ver las competencias reales y para ver realmente a qué se van a enfrentar entre ellos a ver si si todos están a la altura si alguno destaca si no destaca y bueno un FIFA de un año más sin más aunque valga y el último FIFA también y el último FIFA efectivamente que es el último FIFA que yo creo que que no lo van a dejar morir ahí en plan en el vacío es decir que yo creo que que van a intentar hacer las cosas bien para que por lo menos el último FIFA quede ahí en la cúspide o por lo menos ahí está que queda ahí en la retina quiero hacer una pregunta vosotros creéis que con el cambio de nombre y tal con los FIFA creéis que se lo nota mucho en las ventas tanto en la venta perdón bueno sí yo no odio tanto en la venta como en la forma de hacer el juego porque la empresa misma ha dicho que lo que es la FIFA limitaba mucho su posibilidad a la hora de hacer el juego tenían muchas pautas que seguir entonces el FIFA EA Sports FC del año que viene se supone que va a ser bastante 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 bueno entonces yo tengo muchas ganas yo ahí puedo dale dale yo ahí puedo medio discrepar porque FIFA te puede delimitar pero en cuanto a calidad del gameplay no te va a limitar jamás es decir este jugador tal o este jugador con tanto porcentaje lo entiendo pero el gameplay no te va a decir FIFA tío que estos jugadores no se vayan que Vinicius no sea capaz de regatear que no se no te va a decir cómo se comporta la EA efectivamente que los porteros tío los porteros daban vergüenza han dado vergüenza que las manos de trapo que se metían que se resbalaban que no cogían bien que se pisaban los personajes uno encima de otro y se quedaban dos horas ahí transmuscándose los traspas claro es decir que por eso te digo que yo entiendo que bueno que EA pueda decirlo y EA es la franquicia por excelencia de todos los videojuegos de deporte pero si es verdad que hombre que EA ha estado bastante cómodo porque Pro Evolution porque nadie claro Pro Evolution lleva cinco años podemos decir entre comillas un poco ahí en el vacío es decir desde el 2013 yo creo que no se ha un poco en condiciones entonces bueno yo creo que el 21 fue bueno el 21 ha sido el último bueno pero hay ahí como el 13 claro como el 13 no claro porque fue una revolución yo por eso yo creo que este año se han puesto un poquito a las pilas porque han dicho uno con la cabeza de Cristiano Ronaldo visible otro trabajando piqué otro tal dice vamos a hacer las cosas bien porque el año que viene hay que comer y el año que viene supuestamente si salen los dos estos que están hablando claro pero lo que decís sobre las ventas yo creo que el EA Sports FC le está dando mucho bombo o sea yo por ejemplo tengo contacto con jugadoras profesionales y ya no saben el 100% no saben de que no va a haber FIFA el año que viene porque ya se compra todos los años el FIFA pero yo creo porque ahora mismo no interesa claro es decir si yo ahora mismo le empiezo a Davos todavía no ha salido mi juego y ya estoy diciendo que el año que viene voy a tener otro con otra marca no vamos a vender este y cuando ya pasen 6 o 7 meses empezamos a a tirar un poquito la semillita ahí en la gente pero ahora mismo no me interesa que sepan ni que va a haber cambios ni tal es decir a lo mejor la gente que estamos más metidos pues sabemos que es el último FIFA sabemos que tal pero la gente de calle entiéndase a eso me refiero no les interesa que haya mucho bombo de cambio de nombre ahora mismo es decir vamos a vender todo lo que podamos de este FIFA y ya el año que viene cuando vayan quedando 5 o 6 meses porque ahora mismo no están trabajando en febrero no están trabajando digamos en el FIFA siguiente ellos van a coger la misma base porque no le van a decir y a Spawn no le va a decir no tío como ya no tenemos como ya no tenemos como ya no tenemos el nombre FIFA ahora no os vais a tener que dar todo lo que tenéis hecho mentira es decir ellos van a tener el trabajo base lo tienen hecho ya por lo tanto aunque cambien el nombre el trabajo de IA etcétera etcétera estadísticas y demás lo tienen ya hecho entonces eso el estudio que haga FIFA 24 el teórico de FIFA 24 si se llama igual va a ser un juego completamente distinto no va a tener claro ese sí que va a ser un juego totalmente distinto porque tiene que hacerlo desde cero claro totalmente de cero entonces no sabemos no lo sé la verdad pero nosotros seguiríamos llamando el FIFA FIFA aunque se llame pero depende porque vamos a tener probablemente vamos a tener un EA FIFA EA FIFA FIFA lo vamos a tener realmente no sabemos ahora mismo quién lo va a hacer pero FIFA vamos a tener porque FIFA va a soltar la mortelada para que haya un FIFA ya hablamos en la primera temporada de que o lo podía coger 2K o cualquier otra empresa claro pero va a existir sí sí FIFA va a existir es decir aunque le cueste la mortelada bueno aunque no le va a costar la mortelada a FIFA pero FIFA va a existir y es posible que se una por ejemplo UFL o Goal con FIFA no creo es posible como tienen una base puede llegar a ser posible pero es muy difícil que si ya UFL o Goal han estado trabajando desde cero a muerte y tienen ya el proyecto al 85% o al 80% ahora llegue FIFA y te diga no te voy a pagar tal para que pongan mi nombre no creo yo ya tiene que soltar una mortelada muy importante para que ellos dejen todo su trabajo de atrás por el dinero es decir es que probablemente le interese más el dinero que ya ellos van a gestionar que se van a quedar 100% para ellos porque yo creo que no van a ir probablemente en Goal y probablemente en UFL van a ir enfocados a a a las licencias propias de jugadores no a licencias a lo mejor de ligas o va a ir a licencias de marcas de propios jugadores o que tú te crees tu propio personaje con ciertas skills y tal entonces yo creo que a ninguna de las dos ahora mismo le interesaría le interesaría que FIFA aportara dinero es decir porque no yo no lo veo claro no lo veo es que vamos a tener 5 juegos de fútbol el año que viene FIFA y fútbol el UFL el Goal y el y es por FC efectivamente me recuerda antiguamente tío tú en la Nintendo DS tenías 5 juegos de fútbol diferentes que salieron ese mismo año tenías el FIFA y el Pro y dos o tres que no tenían licencia pero eran juegos de fútbol que habían salido ese año y eran competencias a los FIFA y al Pro de ese año pues otra vez vamos a tener eso pero es que encima lo más curioso es que no es lo mismo desarrollar para Nintendo DS que para Playstation 5 Playstation 4 etc o sea no es lo mismo en absoluto entonces que hoy en día haya tanta competencia por juegos de fútbol es bueno yo diría incluso porque la competencia es buena hace que los estudios se ofercen más y tal o sea que bien la verdad yo creo que es incluso hasta contra la historia porque todo el mundo dice que el fútbol deja de interesar pero cuando por ejemplo lo dijo Florentino el A eso del chiringuito hace un montón pero Florentino jugó al FIFA no sé pero dijo el fútbol deja de interesar a los jóvenes el fútbol deja de interesar a los jóvenes y justo cuando cuando más cuando es cuando probablemente es que los jóvenes no se puedan permitir 200 pavos para ir a ver un Madrid probablemente pero que no les interese el fútbol es decir el 90% yo entiendo que puedan ver Ibai que pueda ver Digimario ¿cuánta gente sigue a Digimario? Digimario hace entrevistas hace retos de fútbol tiene millones de personas viéndolo mientras que está haciendo un directo de FIFA el otro día estaba haciendo opening de FIFA y habían miles de personas cientos de miles de personas viéndolo abrir sobres ¿cuándo te dije de Digimario? ¿cuándo conociste a Digimario? no tenías ni 100.000 suscriptores era 2014 2013 le dije y yo mírate a este suscríbete a este porque hace cosas de fútbol muy chulas no sé qué y mira dónde ha llegado nota y no tenía no tenía ni 100.000 y vino a Huelva en 2015 por ahí 2015 y ya lo seguíamos nosotros y fueron como ni 100 personas habían en la playa porque hice un reto en la playa y ni 100 personas habían con un reto si es normal es decir el fútbol deja de interesar es mentira es más yo creo que la competencia no es buena es muy buena es decir que FIFA le vea las orejas al zorro que tú veas y digas como lo haga mal pierdo dinero porque entendamos que FIFA o en este caso eSport le cuesta dinero tener nombre FIFA es decir paga la licencia FIFA y la poquina para tener ese nombre como tal y todo lo que incluye FIFA porque FIFA es equipo seleccionario también claro todo es decir que a eSport le cuesta la pasta tener encima el nombre entonces yo creo que este año ya definitivamente han dicho vamos a tener cuidado porque vienen cosas detrás con gente muy fuerte y con mucho dinero es decir ¿cuánto no le habrán tenido que pagar a Cristiano Ronaldo para que sea digamos la imagen casi vamos a poner del 85% del juego UFL es decir que Piqué salga hablando de Goas explicando cómo es el juego y cómo va a ser el juego ¿cuánto dinero a lo mejor no habrá puesto Piqué por detrás para que el juego salga adelante? ¿tú crees que a esa gente le importa que le coman la tostada si tienen millones en el banco? es decir y lo que van a sacar en cartas en sobre porque al final esta mayoría de juegos van a ir enfocados en el team en el ultimate team en el fut no van a ir enfocados en otra cosa van a ir enfocados directamente en sacar pasta comprar sobre y tener personajes de calidad con los que poder jugar contra amigos o contra gente random y llegar a la liga número uno o llegar a la liga máster o como lo queramos llamar entonces yo creo que que la competencia es buena y que estén todos los peces gordos ahí peleando es muy muy bueno es muy interesante y que por fin haya una competencia real no como estamos ahora mismo que sabemos que FIFA va a vender porque FIFA y ya está y para adelante ahora no ya eso se ha acabado ya ahora se lo dirán claro efectivamente ya oye cuidado y ahora vamos a ver tres juegos y vamos a decir uff ¿cuál me compro? efectivamente que tú puedas decir oye y ahora 10 días arriba 10 días abajo 5 días arriba 5 días abajo y ¿cuál me compro? espero, no espero me compro uno me compro otro me compro los dos me gustan me gustan los tres es decir que yo creo que eso es muy bueno por lo menos para la industria y para la gente que le gusta el fútbol y le gustan los deportes o los videojuegos de deporte que hay que tenerlos en cuenta pues vamos con los modos de juego de FIFA 23 Ultimate Team ha recibido como un giro de tuerca ¿no? en la química muchas cosas nuevas sí ya la química del equipo el cambio posicional es diferente ¿no? sí ahora ya no hay no tenemos 100 de química como prácticamente desde el que existe Ultimate Team creo ahora tenemos 33 de química como base 3 por jugador son 11 3 y la química más o menos que es como siempre bueno explica lo que es la química para quien no sepa vale la química es por así decirlo la compenetración la compenetración que va a tener tu equipo dependiendo de la química que tenga irá mejor o peor tu equipo ¿cómo se consigue la química? pues juntando jugadores del mismo país o de misma liga o del mismo país y liga que es un o del mismo equipo ¿ya de equipo no? bueno sí de equipo también y cuantas más coincidencias tengan con ese jugador mejor será su química ahora son pero eso es igual sí eso siempre va a ser igual ¿por qué? porque ahora hay más requisitos por ejemplo si tú pones dos jugadores de la liga española para que tengan un diamantito más a lo mejor tienes que poner otro más pero si aparte esos dos de la liga española son españoles y metes un tercero de la liga española y español tienen dos rombos porque aparte de cumplir el requisito de la liga española cumplen el requisito de que sean españoles ¿sabes? por ejemplo y si metes un jugador turco de la liga belga le puedes dar química con jugadores de Turquía y con jugadores de la liga belga en plan y da igual donde estén posicionados eso es completamente nuevo da igual que sea el extremo derecho el lateral izquierdo y el lateral derecho ya no tiene que haber interacción directa entre los jugadores no eso ya se acabó tú puedes tener el extremo izquierdo y el lateral derecho por ejemplo Vinicius y Carvajal entre ellos se dan química todo eso está bien ¿cómo cubriría los tres? por ejemplo yo que nunca he sido muy pro de foot ¿cómo haría que los tres que tuvieran tres de química? vale yo te diría por ejemplo porque yo si manejo el tema química y tal en plan había que llegar a la cien de química entre todos y tal pero ahora ¿cómo yo intento que tengan tres de química? ¿qué tendría que hacer para que tuvieran tres de química? a ver si no recuerdo por cada rombito tenías que tener tres de la misma liga de la misma nacionalidad y del mismo equipo no pero si por ejemplo tienes cuatro de la liga española y son tres españoles vale y dos de ellos son del Barcelona uno del Villarreal y el de aquí es español pero es del Levante no del Levante no porque es de la segunda española ¿el Sevilla? no pues tienen tienen mucha más química que si fueran tres turcos de la liga española un español vale ¿sabes? porque que guarda guarda sí vale en plan si para los que tienen en el juego en la en la en la pantalla de la plantilla arriba a la izquierda te salen los requisitos tú puedes ir bajando y subiendo los requisitos en función de los jugadores que tú pongas te van a salir más o menos requisitos al principio no te sale ninguno pero si por ejemplo pones un brasileño de la liga española te va a salir que puedes darle más química con brasileño y con liga española y con liga española vale y a ver voy a mirar más porque aquí hay un montón de cosas bueno yo creo de la química de la química ya porque lo más importante es eso y que no hace falta que estén conjuntos y algunas novelas más de Ultimate Team sí a partir de este año se pueden hacer cinco cambios como en la vida real sí pero son todos los juegos en Ultimate Team o sea en todos los modos es todo pero es nuevo vale vale en plan en el pasado novio como una novedad general digamos de FIFA sí que esto va sobre todo los que jugamos Ultimate Team y eso nos va a poder ayudar más a por ejemplo vamos perdiendo en un partido o algo mete a cinco tíos que corren pero básicamente es cuatro arriba que corren y uno a lo mejor para atrás hay un nuevo modo que en momentos que es un modo de juego dentro de Ultimate Team en los que la IA nos desafiará a pasar una serie de pruebas por lo que obtendremos unas estrellitas que no me acuerdo el nombre exacto de cómo se llama las estrellitas pero es una estrellita moral que podremos ir cambiando por sobre a medida que vaya pasando la temporada a día de hoy hay ciento y ciento bastante estrellas más de cien y casi doscientas y hay algunos algunos sobre para canjear y se pueden hacer todos del tirón no hay que esperar tiempo ni nada o sea que eso está muy bien y hay más cosas como los héroes e iconos nuevos hay algunos paños así relevantes hombre hay uno que es bastante español uno llamado xavi alonso entre otros porque son tres nuevos jay ciño muller torpedo muller y xavi alonso esos son tres nuevos iconos y los nuevos héroes que han metido han metido un montón han metido muchísimo pero he destacado héroes que jugadores que no llegan a la calidad de iconos pero en su liga han sido muy importantes relevantes o bastante característicos por ejemplo lucio masquerano marquez forlán entre papá papi hay un montón es que no he puesto todo porque si no si si sobre último instinto algo más si un par de cosas han metido un par de tiros nuevos que es un tiro con el exterior que es dándole al l2 y al r1 a la vez que ese tiro la verdad que yo lo he probado y es bastante bastante eso pero hay que saber hacerlo hay veces que te sale pero hay veces que no te sale porque es como que tiene que hacer la animación se ve muy claro cuando lo haces y después hay un tiro nuevo aparte de este que cuando lo haces hace un zoom la cámara que es un tiro super potente que es manual ese es manual eso hay mucha gente que no lo sabe pero es manual que pegas un pepinazo que si el muñeco tiene un muy buen tiro y aparte tiene mucha potencia de tiro es bastante probable que vaya gol pero es muy lento es el problema que tiene te da un pro pero te da un contra es muy lento y es muy fácil de cortar porque aparte al rival también le hace zoom la cámara entonces sabe cuando lo vas a hacer y se puede anticipar novedades algo interesante tiene sus pros y sus contras pero a mi me gusta y sobre todo que sea manual análisis extendido del FIFA 23 que estamos haciendo aquí bueno vamos a hablar también de de las medias del juego la mayor media es de la mejor jugadora del mundo Alexia Putellas tiene más media que cualquier jugador o jugadora o sea tiene más media que Messi o más media que Mappi Leon Mappi es el jugador masculino con más media bueno tiene 91 varios está Messi Lewandowski Benzema Messi tiene 91 sí está Sam Kerr también con 91 sí Messi Lewandowski Benzema y Mbappé eso es con 91 de media vale y después hay jugadoras españolas entre ellas Mappi Leon Irene Paredes Jennifer Hermoso Sandra Paños que tendrán 88 de media o sea de las más altas del juego también sí todas españolas hombre a ver yo no entiendo mucho el juego femenino pero sé que España es de lo más no 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 ah bueno lo que pasa es que todos juegan en el Barça ah bueno claro Jennifer Hermoso ya no ha salido a México pero el Barça sí es todo claro el Barça es el mejor equipo del mundo claro y claro tienen 88 y 92 de media que tiene Alexia es flipante modo carrera novedades sigue siendo básicamente lo mismo de siempre Cinematicas Nueva Ampli 5 claro es que yo Ampli 5 no lo puedo tocar y no sé si hay algo no lo sé porque aparte la gente que tiene el juego a esta altura porque todavía el juego para todo el mundo no ha salido el juego ha salido el 27 para los que compraron esta misma noche era 0-0 el día 30 el 27 salió bueno la noche del 26 salió para la gente que pilló la edición Ultimate o los que tenían en este caso que si no queréis esperar los que tengan el IA IACES que ahora mismo hay una oferta por un euro creo que hay aunque ya la hayas usado antes sigue la oferta vigente a un euro vale y tenéis un mes entero lo que hacéis pagáis el euro y vais a cancelar suscripción y ya no os cobran de nuevo y tenéis el juego para jugarlo ya 10 horas hay una forma muy barata de conseguir el FIFA nuevo si no sé si lo has visto que con el IA es de un euro más el 10% del FIFA anterior que si tuviste el FIFA anterior puedes tener 10% de descuento entrando por ejemplo en Instant Gaming que son más baratas las tarjetas de la Play tú tienes eso el descuento y el IA es de un euro y te sale el juego yo por ejemplo por la edición Ultimate pagué 30 euros a media con un colega 60 euros la Ultimate yo pagué bueno él paga un poquito más porque se lleva los flipopoints y todo eso la secundaria en plan cuenta sí él se lleva él paga 36 realmente en estos casos la secundaria se lleva todos los beneficios creo de es el que lo paga el que lo paga yo es que bueno esto es otro tipo de tema que no nos vamos a meter ahora pero en temas cuentas la secundaria es la que juega la que juega digamos con el juego entiéndase entonces es el que entre comillas es el que tiene el juego en propiedad entonces es el que tiene todos los beneficios yo por ejemplo como yo lo tengo es el que lo compra de esta manera la secundaria es el que tiene tiene más tiene las cosas eso nos vamos cambiando y él pagó 36 y yo 30 o 31 vamos 65 euros por un juego de 99 o sea que está muy bien más modos Volta alguna novedad no sigue siendo la misma mierda Clubes Pro eso sí está guapo ¿qué hay nuevo? el gameplay es mucho mejor que el de Ultimate Team vale lo he visto el portero he visto que es muy diferente también sí cosas nuevas hay peinados nuevos tatuajes muchas cosas nuevas sobre todo visuales porque ya te digo lo que es el juego visualmente no cambia mucho lo que sí cambia es el gameplay que el gameplay de Clubes Pro es un poco distinto por lo que he podido ver al de Ultimate Team es distinto Clubes Pro es el que tú te haces tu personaje y tienes que subir tu personaje solo tu personaje lo que competimos en el Recreativo Thunder efectivamente sí perfecto yo he visto muchos de nuestros compañeros quejándose por redes porque están muy diferentes tienen que aprender a jugar otra vez sí es muy diferente un gameplay del otro es muy diferente pero para mí me gusta un poquito más el de Clubes que el de Ultimate Team pero son muy diferentes no hay más modo de juego en el FIFA ¿no? creo aparte de los amistosos de la Champions temporadas online que he jugado con un equipo real pero eso está toda la vida que es lo mismo ¿no? sí pues llego de aquí voy a dar mi opinión del FIFA 23 ya sabe que es hater no soy hater he sido de pro nada más pero claro es que para mí ha decepcionado un poco se le dio mucho bombo a las animaciones de los porteros cuando paraban el balón de que se le movían los dedos y parece que es mentira ¿no? que no se le mueven que la mano está plana digamos que como todos los años claro la física del balón siguen con los traspasos o sea están mal hechas el pie de apoyo traspasa el balón las caras son lamentables ya hemos visto a la selección española femenina y ya la movilidad ni te digo que los jugadores parecen esquiadores o sea se mueven de una manera que para mí no ha cambiado o sea esa es para mí mi opinión de FIFA 23 es el mismo juego de siempre pero bueno veremos a ver yo os voy a decir una cosa este año a PES no voy a jugar ya no existe no voy a jugar de fútbol voy a jugar FIFA vamos a ver es un año diferente así que esa es mi opinión veremos a ver si la cambian si mejoran el juego porque de momento los tres días que he visto no ha cambiado o sea es un juego totalmente igual que el del año pasado y el anterior y el otro y el otro y el otro que raro aún tienes tiempo para salir del vídeo te lo recomiendo no es sano ¿alguno comparte mi opinión Carlos? yo yo hace cuatro años que no que no soy muy partidario de FIFA que no juego mucho a FIFA básicamente porque todo se ha convertido en fútbol y no me puedo permitir estar constantemente abriendo cofres que si se me van los tíos que si una tarjeta que si tal que si como ha derivado el juego a mí no me a mí no me ha gustado entonces yo simplemente he dejado de jugar FIFA y antes FIFA para mí era igual que con Overwatch era estaba todo el día entre Overwatch y FIFA pero es que la verdad que es que FIFA desde hace unos años derivó a lo del foot y es 100% o 99 foot el resto no importa nada y también se ha movido mucho a la parcela competitiva mucho sí mucho mucho y también cada juego ha ido un poquito más ameno en el sentido de comunidad divertirse con el juego probar cartas muy todo muy mecanizado muy voy a jugar con Mendy Varane Rüdiger no sé quién porque son los machetados un tipo meta si estuviéramos hablando de un competitivo de un shooter en el que este pega en bala siempre este tiene tal tal pues aquí igual es decir ha salido tal voy a comprar tal porque en el extremo derecho me viene mucho mejor que juegue tal si no juega Vinicius vamos a poner pues no me interesa porque no me da el rendimiento que me daría Mendy en otro sitio es decir que al final se ha convertido en un meta competitivo que va en busca de voy a buscar las cartas es un tipo llamémoslo Hearthstone pero de FIFA es decir que eso es lo que a mí no me gusta en concreto es decir que ya tu habilidad tu skill como tal no es relevante 100% antes tú tenías skill tenías habilidad y podías competir a cualquiera con cualquiera pero pero hoy en día si no tienes a X jugadores da igual la habilidad que tú tengas no vas a ser competitivo no vas a estar a la altura del juego como tal entonces es lo que a mí no me gusta de FIFA por eso ya no juego a FIFA es decir este año me lo estaba planteando porque los platinos y tal me llaman la atención pero no 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 me voy a centrar 100% en el FIFA porque estoy esperando otras cosas otras cosas me refiero a a UFL o a Goal estoy esperando a ver otro tipo de juegos que puedan hacer una competencia más directa de de este así que pues vamos a otro juego uno quiere decir no iba a decir que realmente eso es la consecuencia de cuando un juego se dedica completamente no sé muy bien completamente generado a FIFA yo no sé muy bien cuando digamos dio el salto completo hacia el FUT Champions o sea cuando se enfocó más a eso pero realmente es la consecuencia de que se ha saltado completamente a eso ¿sabes? de que digamos el que tenga las mejores jugadores las mejores cartas de jugadores es el que va a ganar y eso es el que pague más dinero el que se haya gastado el dinero en abril que FIFA es P2W quieres decir ¿eh? que FIFA es un P2W sí sí claro sí básicamente que se convierte en un P2W por lo cual no o sea sí pero no porque sí el equipo hace falta pero yo que he jugado estos últimos cuatro FIFA mil y pico de partidos cada uno puedo decir que lo importante es esto siempre ¿cómo juegues tú? sí pero antiguamente tú jugabas por ejemplo el Barcelona contra el Betis y yo siendo el Betis he llegado a ganar amigos míos con el Barcelona hoy en día difícilmente en un vamos a llamar en un FIFA si yo cojo un Betis un Betis entiéndase la comparación en foot ¿vale? un Betis con respecto a un Barcelona no vamos a poner un Betis un Valladolid un Valladolid con respecto a un Barcelona en un foot imposible es decir probablemente por mucha habilidad que yo tenga tienes que ser muy bueno tengo que tener una habilidad de la leche tengo que ser el mejor jugador de España para poder ganarle en este caso al Barcelona no es algo tan que tú dices antiguamente con los colegas decías yo coge el Betis y te reviento y cogías el Betis y tu colega se cogía al Madrid o al Barcelona y le reventaba hoy en día no puedes hacer eso salvo que seas el mejor jugador de España porque si no tienes las cartas adecuadas si no tienes tal si no tienes la química si no tienes la la estructura del equipo no vas a llegar a rendimiento adecuado para poder ganar pero realmente cuando estás jugando se nota mucho es decir te empareja con gente que tiene más o menos tu nivel digamos en cuanto a cartas digamos tu reza de cartas y demás no va por cartas va por temporadas no va por nivel de habilidades en este caso va por sobre todo en FUT Champions va por o sea es un te enfrenta contra gente que lleva un ratio parecido de partidos vale partidos ganados partidos perdidos y en FUT Champions y en Division Rival va por o sea por divisiones y te enfrenta contra gente que está en el mismo punto que tú en el mismo vale vale o sea yo puedo estar en décima y tú te toca contra mí y yo puedo llevar a Pelé a Maradona bueno Maradona a a a todo el mundo a todos los buenos y tú llevas a a Quiles y y nos va a enfrentar ¿Quién le sale del juego? no te he puesto un ejemplo ojalá si nos lo golaron nos lo golaron no sale la primera red en FIFA nos lo golaron no la tragamos la tal vez pues vamos a otro juego ya FIFA la análisis ha estado bien o sea yo creo que ha sido como media hora de análisis de FIFA y vamos a otro juego que ha salido el primer trailer es un juego hecho por fans y es el Pokémon Inazuma Eleven ha desvolado muchas cosas el primer trailer y y es que la primera beta saldrá mañana o sea mañana día 30 de septiembre ¿tenéis ganas? sí mucho mucho por favor o sea vas a poder enfrentarte a hacer a Jude que es líder de gimnasio sí ahora hablaremos de eso el Pikachu el Pikachu está guapísimo o sea formas nuevas he visto un Pi Plus nuevo si el Pingüero Emperador sí o sea guapísimo o sea yo quiero jugarlo ya pues el protagonista será Mark Evans Axel Blaze parece que será el rival tipo como Blasco algo así la región se llamará Inavi y tiene forma de rayos de Inazuma hay Pokémon regionales ya hemos dicho el Pi Plus que es como el Pingüero Emperador hay un Scorbunny que es el futbolista está Pi Plus está Pikachu que tiene la bandana de Mark además es representativo que Axel vaya con el Corbunny sí es algo guapo y los gimnasios serán los equipos que se van enfrentando Raimon en el anime parece que el primer gimnasio es Jude con la Royal Academy sí eso parece seguramente sea como el primer juego de Inazuma primero la Royal luego el Oakwood creo sí igual que el anime el Otaku el Brain igual que el anime pero realmente el juego va a ser gratis sí es por fan es por fan me refiero la persona va a habilitar digamos el Zip en este caso bueno la ROM la ROM en este caso vale sí sí era lo que yo tenía entendido a ver si me estaba equivocando en este caso ¿tienes ganas? lo probaré pero ahora mismo me encuentro un poco sin ordenadores y tal entonces estoy bastante perturbado pero sí lo probaré creo que sale para móvil también sí ¿para móvil sale también? sí eso sí eso es mi interés ¿te gusta Ingazuma y Leme? me gusta mucho es mi infancia o sea que tienes ganas no sé hay muchos de Pokémon pero seguramente lo pruebes no sabía de su existencia pero bueno me lo he descubierto y tiene buena pinta la verdad mañana sale la beta hasta el primer gimnasio creo que hasta el primer gimnasio por ser un mitazo la verdad que sí y bueno vamos a dar la bienvenida a otro de los tertulianos uno que bueno ha llegado tarde pero que se le va a hacer un negativo más tarde que nunca nos va a traer una nueva sesión así que la quieres empezar ya por supuesto vale pues Ale bienvenido ¿qué tal estás? muy buenas buenas tardes perdón por el retraso no pasa nada y bueno pues como he dicho Adrián traigo sección normalita simple datos curiosos ahora os voy a explicar un poquito tal voy a arrancar un poquito y nada la sección bueno os dije que iba a hacer una psicológica no ha tenido tiempo porque me he querido dar cuenta bien no quiero tampoco dar falsos datos ni mucho menos entonces traigo una sección que es como más o menos lo que estuvimos el otro día viendo que era el el tema de datos curiosos de Rockstar de juegos diferentes de sabradoras y tal entonces os voy a comentar lo tengo aquí metida vale he cogido datos sobre todo curiosos en cuestión de Rockstar de Red Dead Redemption 2 que sé que te gusta y de GTA V GTA IV vale aparte tengo un dato que me pareció muy 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 curioso sobre GTA que vais a ver GTA de otra manera diferente y bueno la presento un poquito tengo aquí los datos curiosos mira bueno como os he dicho la última vez que estuvimos aquí me gustó muchísimo el tema de Portati vimos datos que nos sorprendían a todos así que os he traído un total de 7 datos de acuerdo entonces si queréis vamos a arrancar con el primero que tengo aquí este que os lo comentamos por encima de la otra vez y fue un dato sobre Red Dead Redemption 2 y estuvo en desarrollo durante 8 años vale y adivina cuantos actores de voz necesito es una locura muchísimo seguro o sea voy a hablar de actores de voz animadores que te va a sorprender muchísimo actores de captura de movimiento líneas de diálogo y desarrolladores para comenzar actores de voz más o menos entre vosotros cuánto creéis estas las tres cifras tiene miles de personajes de redes estuvimos viendo que eran como unos 3500 desarrolladores nada más vale entonces os digo el dato son tres cifras son 700 actores de voz solamente de voz claro es decir todo lo que son NPCs y tal es bastante yo me quedé super tocho pero es que aquí viene la parte más chula ¿no? los animadores ¿sabes cuánto tiene? 300.000 animadores ¿cómo? una plantilla de 300.000 animadores hombre para hacer lo que quieras para hacer la animación del juego solamente 300.000 es que me sorprendió pero no sé ni por qué me sorprende 300.000 y pocas la primera parte es poco es tan bueno tío el juego son 300.000 después para capturas de movimiento que esto es súper chulo de ahí los movimientos muy raros del personaje y tal son unos 500 actores también un dato interesante y después bueno ¿cuántas? hay 500.000 líneas de diálogo en el juego en total es una pasada somos 8 años de desarrollo del juego y bueno lo que estuvimos viendo era más de 1.000 que creo que eran 3.500 o 4.000 personas que estaban en desarrollo o sea ayudando al desarrollo es una barbaridad mira pasamos por ejemplo para cambiar un poquito a GTA San Andreas aquí también somos fan del líder GTA pues esto es un pequeño dato de por ejemplo cuando tu habilidad de conducción es baja CJ mira hacia atrás pero cuando mejora él empieza a usar los retrovisores son pequeños datos que también tenemos en GTA por ejemplo si os dais cuenta podemos por ejemplo cambiar las luces de larga a cortas este tipo de cosas o por ejemplo incluso los motores es real como el tubo que muchas veces se mueve son ese tipo de detalles ¿no? que es lo que dijimos la última vez que eso le da una inversión tremenda al juego es lo que nos gusta ¿no? después en tercer lugar tengo el de otro dato sobre retrovisión 2 que es menos épico es el ejemplo de detalles es decir en esa ambientación que está el retrovisión 2 había 45 estados americanos la bandera representa esas 45 estrellas de las 50 que posee ahora mismo ¿vale? es una barbaridad el mínimo detalle que no nos fijamos nunca eso no se fija nadie que no se fija nunca nadie pero es increíble como al mínimo detalle que es lo que nos hablamos la última vez que nos flipaba que hubiera el mismo máximo detalle que al final eso es lo que te genera esa inversión si el RZ en detalle yo creo que es el mejor yo creo que también hasta que venga el GT6 esperemos ojalá ojalá como estuvimos hablando la última vez que tiene pinta de que por lo que estuvimos hablando la última vez que tiene pinta si ya es la pre-alpha vimos detallitos vimos tal me parece vamos de los costos después por ejemplo tengo bueno esto es te acuerdas que nos preguntó la última hablábamos del GTA V cuánto recaudó y no encontramos muy bien la cifra la encontré de nuevo mira el juego costó hacerlo 280 millones vale pero es que el juego ha recaudado alrededor de los 6.000 millones de dólares ahora mismo o sea es una barbaridad consiguió generar más dinero que cualquier película álbum o videojuego es como el 90% de la población del mundo se la ha comprado sí o sea es increíble y varias copias claro y es que es curioso como el videojuego solamente ha generado más que cualquier película la comparaba con Avengers por ejemplo que son las películas que más recaudan de Marvel y tal y la ha superado por creces cualquier álbum de música videojuego o película increíble es el el producto de entretenimiento más retor de la historia totalmente es una barbaridad y también tengo otra de GTA por ejemplo que fue el os acordáis que hablamos de los finales de GTA V donde Frank King realmente no podía morir bueno pues se descubrió que en el código fuente sí había una opción es decir se barajó en un posible supuesto desarrollo que Frank King podía morir perfectamente pero finalmente pues pues no así que pues una pena porque yo quería que morís así hay muchas cosas también hay un Nico Belli a mitad porque lo recrearon pero le faltan las piernas exactamente después por ejemplo y este es el último dato que tengo y el otro estrella algo muy sencillo pero es algo que me impactó por lo que significa ¿no? todo el mundo conoce ahora mismo GTA lo que es un simulador no un simulador una parodia una parodia donde tú te limitas a hacer lo que quieras en plan puedes hacer ya una vida millonaria tráfico de droga en fin bueno pues si os digo que GTA originalmente no iba a ser así sino un juego de carreras sí o sea iba a ser un juego de carreras pero cuando lanzaron la beta la beta no una alfa para testear a algunas personas había un fallo en la promoción y los policías se volvieron agresivos y dijeron hostia que guapo pero realmente fue un fallo y al final decidieron dejar ese dato y enfocar el juego a una persecución policial y ha evolucionado lo que es actualmente que bueno una película de Hollywood en tus manos y me hizo mucha bueno al final muchos juegos parten de una realidad muy original y terminan siendo otra cosa distinta que triunfa y lo que son los fallos por ejemplo en Minecraft el creeper es un fallo y es de lo más icónico de los videojuegos sí sí vamos el mod es el mod más icónico de Minecraft pues sí me hizo mucho vamos cogí este dato por el simple hecho de abrir la verdad de muchas veces las cosas son tanto de una base y terminan siendo otras que triunfan a lo mejor si hubiera sido un juego de carrera no estaríamos hablando aquí de GTA por ejemplo y con desarrollo tan largo como son los de los videojuegos normal que cambien que varien mucho por ejemplo lo que dijiste de Nico Belli a lo mejor tienen planeado que apareciese a lo mejor alguna secundaria en la historia o algo y lo descartan porque por eso porque son desarrollos muy largos y quizá con el tiempo pues dices pues no esto nos ponte con la historia o no lo podemos hacer bien como queremos esto es muy común realmente en la industria no cambia completamente y bueno está la esencia y bueno lo que es el de alguna manera para eso está un equipo de UI IDEA de desarrollador al final es adaptarte a las nuevas cosas es decir pues no encaja aquí vamos a hacer esto al final triunfa eso que menos te espera y bueno son siete datos no tengo más nada la verdad espero que haya gustado la próxima vez traigo más datos y encontré varias páginas donde saca la información y bueno pues espero que haya gustado muy bien para empezar ya me he preparado algo para estar por huerva está bien pero la de llegar puntual ¿te la sabes? no gracias pues vamos con otra sesión y es que vamos a hablar de streamers del mundo del internet porque hay varias noticias adidas y TheGrefg han organizado el primer mundial de fútbol de youtubers la Stream World Cup 8 selecciones se enfrentarán en Sevilla en el estadio Benito Villamarín el 19 y el 22 de octubre de noviembre de noviembre es verdad el mes que viene es cuando empieza dentro de dos meses es cuando empieza el mundial ah sí justo cuando empieza el 20 de noviembre de noviembre es el primer partido del mundial hostia que día yo creo que se jugaba esto antes pues nada pues cuando empieza el mundial empieza el mundial de youtubers y en el Benito Villamarín o sea que lo tenemos aquí el segundo día es cuando empieza el mundial porque el primer el 19 y empieza el 20 que coincide el 19 con otra cosa el primero será el partido de bienvenida como siempre que solo juega el de casa digamos el anfitrión juega España contra Francia hostia el partido de DJ Mario sábado 19 de noviembre España-Francia en el Benito Villamarín organizado por DJ Mario en el Benito Villamarín no es en Francia es en Francia es España de youtubers contra Francia y en Francia y el mundial del Benito sí han coincidido ¿se jugó en los partidos entonces? no 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 DJ Mario tiene su equipo sí que ya lo tiene han anunciado uno de momento que ahora lo diremos claro no me voy a callar han anunciado también el entrenador sí también lo tengo es que se han pisado sí se han pisado porque el mismo día que empieza el mundial de Grefg es el partido de DJ Mario ¿y se van a funcionar? no 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 son dos eventos diferentes son dos eventos diferentes claro son dos eventos el de DJ Mario es en Francia de Grefg de Grefg con Adidas es un evento de Adidas ah que son dos eventos claro supuestamente son dos eventos pero también juega España y juega Francia hostia sí pero van a ser dos equipos distintos wow porque es el mismo día se han pisado pero no se enfrentan entonces no 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 claro bueno pero el día que comienza el evento hay un España-Francia que es lo importante de hecho hay dos el mismo día dos España-Francia vale el de Mario claro porque DJ Mario juega en Francia entonces va a haber dos equipos diferentes imagínate si en uno está Papi Gaby que es muy bueno y en otro está uno y en uno que vamos a decir ahora ya es que es una es una locura y ya el entrenador tome en sorpresa sí que ya lo filtró Rubius el día antes de anunciarlo bueno bueno vamos a decirlo el equipo de Digimario tendrá de entrenador de la selección española a Ibai Llanos para nada le pega para nada le pega pero es que el jugador que han anunciado menos ¿cuál es? ¿lo sabéis? no el primer jugador es Willy no te crees como voy a ver ese partido no me gusta el fútbol pero lo voy a ver pero es que como saquen a Vegetta de casa no 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 yo escúchame como logren sacar a Vegetta también de casa yo voy a Francia mira que me lo plantearía ir a Francia es ir a Francia a ver que ir a Francia es un reto supongo que se podrá entrar se podrá ver Francia es un reto y para allá pero yo me plantearía yo me plantearía el problema de Francia son los franceses pero es un equipo de fútbol sí sí pero está haciendo ejercicio ¿eh? ¿quién? claro ya 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 va tarde ya va unos pocos años tarde ya siendo en Francia es que tiene dos recogidos tío tiene a Lolito tiene a Vegetta a Fargan Mario me dijo en uno de los últimos vídeos que subió que él ya tiene su equipo o sea él tiene todo todo lo que va a anunciar ya él lo tiene que que el que tiene que montar su equipo ahora es es Grefg pero si claro pero si es que está si está Willyre va a estar Leslie va a estar Rubio que Rubio fue el que filtró a Ibai o sea si Rubio lo filtró es que va a estar claro también habrá gente buena no tan conocida yo creo pero va a haber o sea tiene que haber gente buena porque a ver será un partido España-Francia de Youtubers pero es España y Francia claro o sea da igual como si quiere ser de ver quién caza más tiburones da igual es Francia es Francia hay que hundir a Francia exactamente tiene el de Grefg o estará el Papi Gaby el Spursito yo creo que estarán que esté a Ronaldo yo creo que Papi Gaby yo creo que estarán gente que tenga relación con el tirón mucho quitando a DJ que tiene también relación pero ya tiene su evento creo que va a ser Youtubers o influencers sí que tengan contrato con Adidas yo creo madre mía o que estén muy relacionados que hagan muchos eventos con Adidas qué raro y Spursito que es uno aparte con cada uno porque es Andorran ¿no? sí no sé ya lo veremos a ver quién a quién a quién anuncian pero como hagan corre a Rubius a lo mejor eso que un entrenador yo creo que Rubius es el típico que en el colegio se quedaba ahí en la esquina que se va con las niñas a jugar el T eso lo hacíamos cualquiera que no tenía ganas de jugar fútbol me ponían en medio la pista a comer pipas me decían tú de defensa yo vale verídico y me ponían con la pipa me ponían el palo así no pues mira yo el otro día estuve jugando a Artequen 10 y después me decían ¿has dejado pasar a la gente? ya ya estoy con mis pipas entonces 19 de noviembre España-Francia en Francia sí te me jodería España-Francia en España y España-Francia en el principio de Big Marín el mismo día dos partidos completamente distintos pero uno es random uno no tiene ningún tipo de patrocinio ni de vinculación más allá que sepamos todavía claro no no si a ver va a tener lo de 10 es absurdo que Digimario haga algo de eso y no tenga detrás 14 marcas incluso hasta el propio Night mismo que diga Digimario o cualquiera el estadio colopisto va a ser un estadio muy tocho de Francia o sea que hay dos o tres están generosos los franceses que puede ser ahí o sea que va a ser y va a ser youtubers franceses sí puto asco a mí dos o tres de Francia se me ocurren estas de Fran que es que es agradable va a ser porque los príncipes son locuras de estadios dicho que era un estadio muy tocho de Francia a ver hombre si se ha jugado aquí en el Bernabéu claro cuanto más tocho más gente más dinero es decir no vamos a meter en el de Marsella vamos a meterlo en el estadio que quepa más gente posible cuanto más gente más dinero esas entradas ya están vendidas claro creo que todavía no están a la venta pero ya están vendidas pero en Francia porque yo estoy buscando información para ir acreditados de fotógrafos o de cualquier cosa y no hay nada todavía ni de entradas ni nada pero en ninguno de los dos partidos porque ahora me he enterado del que se va a jugar en Francia no sabía nada nada así que yo creo no sé cuándo lo pondrán pero si lo ponen todavía al mes que viene se agotarán al primer día sí, sí en primer minuto sí, sobre todo yo creo que el de España sobre todo claramente y siendo además en Sevilla sabe que es un punto que va o vuelva Cádiz Córdoba y lo más importante Francia y además es sábado porque cae el sábado es Francia se va a vender si fuera España Dinamarca no va nadie pero España es Francia también depende del equipo que vaya no es lo mismo que vaya Papi Gavia que vaya Roberto 33 bueno ya pero por ejemplo al de Francia by Willy Ray ¿sabes? eso ya es un gordo ¿un gordo? ¿cómo? ¿las llamas gordo? literal literal escúchame Adel ten cuidado con Willy Ray ¿vale? ¿sigo? ¿sigo? para ti Willy Ray no es de lo más de lo más gordo que hay en España en tanto contenido mi Willy Ray es un grande es el mío yo todo sé entonces yo me levanto y tengo puesto una foto de Willy Ray en el techo para levantarme y decir hola ¿es cierto eso? puede ser cierto foto yo tengo un golem yo tengo un golem en la mesita de noche yo para despertarme lo primero que veo es un golem con gafas a Siltor Random y digo hostia tengo que seguir invirtiendo hombre es que ahí no vamos a entrar en ese tema pero yo desde que ya no te has borrido pesadilla dije mutear a Willy Rex no yo me lo muteé pero ya está ya está tranquilo ¿sí está tranquilo? ya está tranquilo no sé lo mismo hay que recuperarlo pero ya está tranquilo estaba perdido tío era era pesado ya yo creo que es una droga como te invaden el NFT hay muchos youtubers que se han perdido y después vuelven como hostia ¿qué ha pasado? lo siento lo siento no sé qué me ha pasado hacen así perdón estaba viendo el NFT hubo unas épocas que eran insuflibles estaban por todos lados no no pero es que era era entrar en twitter y todo el día boom 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 conmigo que encima que encima vamos a entrar ya en un tema arduo que encima lo que estaba haciendo era un delito él mismo no puede comprarse sus NFT no puede es un delito es como yo mismo compro para engordar mi propio productor cual luego me va a dar más dinero es decir eso es un delito lo que pasa que bueno que yo entiendo que aquí la gente tampoco va a denunciar Willy Red pero es un propio delito pero yo creo que Willy Red no estaba muy enterado del tema se estaba metiendo ahí claro pero no mira el golem que me he comprado no Quillo tú no puedes engordar tú no puedes engordar tu propia cartera para luego revenderlo para tú meterte más dinero en el bolsillo es decir estás cometiendo un delito no puedes hacer eso vale es decir a raíz de eso ya dije tío te voy a dejar de seguir loco que eres muy pesado con ese tema y cuando vuelvas a ser normal y hablar a lo mejor de Carmelán o de lo que sea que tampoco me interesaba pero lo seguía y por si ponía algo interesante como que iba a ser padre o se casaba o algo así pues vale me parece más interesante que 200 golem o 200 pero es que además los golem eran horribles muy feos pero es que no había ninguno ninguno se salvaba feo de cojones y cada vez que sacaba uno era más feo que el otro es que era increíble y más caro vale y más caro porque lo engordabas claro pero es que el meme era tengo un nuevo golem y todo el mundo le ponía y yo también se reía de ti tío es decir que te ha ido muy bien para darte boom pero yo creo que el boom que ha ido ganando ha sido gente normal que ha ido perdiendo eso le pasó eso le pasó también a Reven que se metió en el mundito esto de las cripto otra vez de hacer charlas y casi se deja fuera de los eventos hubo movidas con patrocinadores y tal vamos Reven vamos a saber quién Reven jugaba a TFT y tal que estaba en los canales y bueno se metió en el mundito que hace directos de charlas de tú ves las gráficas de ver y decís mira chicos no sé qué y era como vamos a ver que no era un profesor no de hecho que está muy bien conocerlo no está mal que a mí no me parece mal que se dé a conocer cosas y posibilidades pero todo el día no es decir todo el día no bombardéis con información la cual el 90% de las personas normales no puede entrar en ese mundo es decir hay gente que se ha arruinado por entrar en ese mundo no poderselo permitir 500 pavos en un NFT que tú dices hostia me lo estoy quitando de tal sitio para ponerlo aquí 500 pavos que sí 500 pavos pero a lo mejor los 3 días están en 1500 pero a la media hora lo mismo están 200 o 150 tú dices hostia has perdido ya del tirón es que esos temas son así en fin es como una inversión normal pero en este caso una inversión que no ves es una inversión de otra manera con otra apariencia porque tú igual que puedes invertir en X empresas y mañana triunfas pero es que mañana has perdido 2000 pavos igual que aquí inviertes en una criptomoneda y mañana estás forrado y otro día estás arruinado ¿cómo lo veis? yo es que yo estoy metido en la cripto yo me interesé por un tiempo pero tanta visibilidad que cada uno haga lo que quiera sí por supuesto eso fue como el programa este que hicieron ¿os acordáis? en Antena 3 sí eso ya es excesivo pero eso era del metaverso y eso metaverso pero también había cosas de criptomoneda realmente va todo de la mano ¿no? y lo presentaron o es que lo presentaron gente Arturo Valls sí y el de la ruleta de la suerte y Cristina Pedroche o sea que son es que Cristina Pedroche le pega pero que son gente conocida en España ¿sabes? sí, sí no, no, es de loco que era un evento grande ¿pero se hizo al final o se suspende? sí, sí, se hizo ¿no? y fueron invitados fue el Tamayo este que va al World Project el Tamayo pero es que también yo estaba ahí para lo que estaba sí, sí el Tamayo estaba ahí para hacer un vídeo después y decir mira qué mierda es esto es de loco tío ya mismo habla Mappi de que esto es moneda sí no tío no mezclamos cosas hemos hablado poco de Mappi pero tela ¿eh? sí, sí, es verdad últimamente está diciendo como opiniones chungas por Twitter es que precisamente hoy he leído un artículo sobre ese tema que me ha parecido curioso porque la propia cuenta la propia cuenta de Twitter de Mappi ha cambiado el rol sí ha cambiado a decir cosas en plan random grinch sí a toxicidad en videojuegos a empezar a decir voy a empezar a jugar Bloodborne o voy a empezar a jugar Dark Souls ¿de dónde está el modo fácil? sí, sí, sí ¿sabes? cosas así en plan coño si esto me está dando voy a meterme un poco en la toxicidad comentó el otro día algo de Zelda es decir que sí, sí es que yo ni la sigo pero porque me parece algo super green super random muy es humor boomer que se quiere integrar en nuestra generación bueno nuestra generación nosotros tú no sé en qué generación yo estoy un poco en Mappi como vuelva a reírse de Bloodborne que no va a estar en PC es que lo de Bloodborne fue poncho sí, sí es que no saliera puso una de un PC y dijo ¿esta es ahora de Bloodborne no lo sabéis en PC? claro, es decir ha cambiado el rol total de Twitter es decir que la persona que está detrás de la cuenta de Mappi tonto no es no, tonto no entendamos que tonto no es otra cosa es que Mappi el personaje en sí da más rollo de Grinch y está enfocado un poco raro la manera de hablar la manera de comportarse un poco enfocado entiendo que niños yo creo que es para los adultos tío, es humor para personas de 50 para arriba sí pero a la vez es para niños es imagen es imagen niños es imagen infantiloide estamos hablando claro es para ver los padres con el niño chico en la tele mientras están en el sofá cenando yo creo que es para eso es como los remigueros más o menos en plan ese tipo de programa en plan como para todas las familias pero como tenga más de 10 años y menos de 50 que habéis visto después me comentó bueno fue Antonio fue Álvaro el que nos comentó el tema este de Mappi el cómo se graba tío sí ah sí sí yo era traumante porque es es que tú ves el personaje yo lo estoy viendo me está dando asco porque es como inhumano y claro tú imagínate a Jandro Jandro es otro pero es que Jandro de mayores pero es que Jandro sí le está viendo la cara real no pero es que ahí voy es que se graba con un cuadrado y puntos o sea que no es ella claro no no ella tiene ella tiene la cabeza general ella tiene la cabeza general que es la cabeza pero el frontal el frontal lo tiene sin nada entonces tiene muchos puntos faciales cogidos que las cámaras es la que le va sacando digamos como el iPhone que le va sacando la cara pero realmente Jandro lo que está viendo es la cara de la tía con un viaje de puntos faciales eso es claro es como sabes decir que yo no sé al final un poco todo es decir porque si al final realmente tú fueras con la cara normal sin tener la cabeza y te van sacando te tienen reajustado no sé de verdad yo no entiendo hay cosas que estamos que se están yendo de las manos yo hay cosas que no entiendo y esto y Mappy no lo entiendo no 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 entiendo de dónde ha salido y el afán de meterse en Twitter ahí con un zanco porque yo creo que es que Mappy no tiene la necesidad de meterte en Twitter ¿sabes lo que pasa? que creo que es la generación KFC le llamo yo sí 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 tío KFC España fue la polla y ahora todo el mundo es como KFC España todos los CM son es como la generación el marco la vera y todo el mundo quiere forzar porque Working ahora es igual totalmente Amazon es igual Aliexpress Ryanair Ryanair todo el mundo es igual pero porque yo creo que hemos cambiado un poco al community manager todo correcto todo bien al community manager troll que interactúa que llama gente eso es bueno es una ventaja pero no lo fuerces claro efectivamente eso es lo complicado eso es lo complicado que si eres bueno que si tienes un tío detrás con una mente rápida te crea un buen contenido exactamente cuando ya es todos los días todos los días en todo momento intentando sacar un buen contenido tú dices para claro es que lo que buscan es un tuit viral más que lo que para personalidad de community manager troll perseguir siempre el tuit viral lo destroza es como si tú si tú eres una persona que te gusta picar no piensas en el comentario lo haces porque te sale solo claro lo pones del tirón a lo mejor te sale uno ves otra cosa dentro de tres días te sale otro pero no constantemente hoy 10 tuit el premio CBVA y también quizás depende de la empresa que sea porque no pega lo mismo que de la imagen del KFC que haga bromas que Ryanair haga bromas no es lo mismo claro es decir que tú lo enfocas de manera diferente tú ves a Ryanair y no te imaginas Ryanair poniéndole un zasca monumental a nadie y lo hace entonces se hace todavía más viral porque dices yo como que Ryanair azota de esta manera es decir KFC pues ya te estás acostumbrado y ya estás esperando todo el día que KFC diga una tontería una troleada o un zasca a alguien pero lo interesante es que alguien que no venga a cuento te saca un zasca random que puede hacer una vela gracia claro porque Ryanair te diga te contesto diciendo tú eres tonto que gracioso pero una vez una vez si todos los días estás buscando que me diga eres el tonto de turno mira yo te sigo claro yo te sigo para informarme de cosas de aviones de vuelos de rebajas de posibles nuevas aerolíneas tal y cual de cuantas capas de ropa puedes tener puestas efectivamente pero no te sigo claro pero no te sigo para que constantemente le digas eres el tonto del pueblo eres el tonto del pueblo yo eso lo he notado mucho es la generación KFC o sea todos los community managers intentan forzar eso que hay gente que vale para eso perfectamente yo lo esfuerzo los mitos lo esfuerzo mucho por los fuertes se te nota espérate tenemos aquí al CM del recreativo claro se le nota y al F se le nota se le nota mucho yo ya le he dicho que el 26 es mi cumpleaños que como el 26 no haya una buena felicitación así en plan de rodillas casi pues tú sabes que que en el calendar no hay si está puesto si está puesto porque la mía no la tuya no ahora después que alguien lo meta por Dios ojo porque pulsaste para llorar se acaba de suscribir al canal ojo un aplauso ahí 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 un aplauso un poquito menos para comer venga apoyando al podcast claro que sí muchas gracias vamos a hablar de otro evento de streamers porque el esperado torneo de Pokémon en el que se darán cita a muchos streamers de los más famosos del momento comenzará en varios días que es la Pokémon Twitch Cup 2022 que empieza el 6 de octubre José ¿viste lo del año pasado? sí lo vi con ellos ¿qué tal? yo no lo vi muy guapo tío muy guapo porque además había gente que eran 16 el año pasado este año son más creo que son 22 sí pero todavía no están anunciados todos sí están todos han salido ya todos explica de qué va a ver voy a explicar lo del año pasado y voy a explicarle de este año el del año pasado básicamente era una round de Pokémon rojo randomizada con 10 vidas cada uno y era pasarte el juego con las vidas o sea si no te pasabas el juego creo que no jugabas el torneo vale lo principal primero es pasarte el juego ¿vale? y tener el mejor equipo Pokémon porque ya sabemos la gente que juega Pokémon sabe lo que es un Nuzlo bueno un Harlow porque como tiene vidas es Harlow tienes que conseguir los mejores Pokémon con los mejores ataques posibles porque son Ratman y la mejor habilidad que también es Random lo único que no es Random es el tipo del Pokémon o sea si es un Gyarados va a seguir siendo Agua Volador si es un Ursaring va a seguir siendo normal pero no tiene características en plan de el primero que coja en cada zona si no es un Locker de estas características sí vale o sea si se te muere se te muere sí pero me refiero tienes que coger el primero de cada ruta de cada ruta que aparezca y si por ejemplo coges pero si por ejemplo cojo un Pichio sí puedo cambiar entre diferentes Pichios en base al elegir el ataque que más me convenga me refiero a lo mejor no entiendo como ha comentado antes en plan los ataques Random es decir si por ejemplo yo cojo un Pichio de salida sí yo puedo seguir buscando otros Pichios que pueda tener otros ataques diferentes no 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 es el primero que me coja todos los Pichios tienen los mismos ataques en plan todos los Pichios van a aprender los mismos ataques Random vale vale es como que está sí sí que lo tiene ya que lo tiene ya en la línea vale perfecto pero por ejemplo si atrapas un Pichio y se te muere pero te sale otro lo puedes atrapar y puedes volver a usarlo ¿sabes? vale pero tienes que tener suerte ¿no? porque están todos los Pokémon creo que en esa ROM creo que sí estaban todos hasta ese momento porque no estaba Pokémon Leyenda por ejemplo no estaba en esa Twitch Cup creo que no estaba no y pero por eso los nuevos no estaban y básicamente cuando se pasaron los juegos que se los pasaron todo el mundo sí bueno una de esas cada uno tenía un coach sí ¿vale? jugaba uno que apenas sabía y después tenía un coach que apenas sabían las que apenas sabían tenían un coach por ejemplo Johan tenía Canekro Ibai creo que tenía Sekian Chocas también tenía alguien ¿no? Chocas creo que también bueno Chocas entra este año creo no el año pasado también o el año pasado también estuvo en un loque Chocas creo no sé si en el mismo creo que no él jugó un Pokémon oro loque un oro en versión loque pero él juega solo y creo que este año creo que también va a jugar solo y los que menos sabían eran los que tenían un coach entonces después en plan los coach no podían decirle nada mientras estuviera en combate en el juego ya sea en el torneo o en el propio juego no podían decirle nada le podían aconsejar ir por aquí o guardarse equirruta o ir para acá para allá no sé qué no sé cuánto pero en combate callado no podían decir nada y los que se pasaron en el juego que eran todos como ya he dicho se enfrentaban supongo que por sorteo eliminatorias ¿no? sí pero en plan los emparejamientos que supongo que serían aleatorios por sorteo y eso como un torneo normal octavo, cuarto, semifinal sí, son 16 o sea que es octavo, cuarto, semifinal y lo ganó ¿quién lo ganó? yo me acuerdo ¿quién lo ganó? bueno, ¿quién sea? creo que lo ganó no, Iván no, Silithur creo creo que lo ganó sí, Silithur que jugó contra Ander creo, contra Reve en la final o algo así y este año pues es lo mismo pero con más gente y este año no es lo mismo porque han hecho un juego de cero ah, vale han hecho un juego nuevo totalmente de Pokémon pero ya el coach no le puede decir que coge por esta ruta ah, eso no sé sigue habiendo coach pero no sé claro pero le puede decir aprende esta play eso sí eso sí pero lo que es en combate tiene que estar muteado claro no puede dar ninguna pista nunca y si muere un Pokémon eso no puede porque va al PC ¿cómo? si te muere un Pokémon va al PC va a... sí, pero me refiero me quedo con 5 sí ¿puedo coger otro para tener sexto? otro cualquiera otro siguiente que me encuentre claro, incluso teniendo 6 tú puedes seguir capturando y dejándolo en el PC ah, vale flama, flama para cuando se te muera uno automáticamente entrar vale, está chulo y este año han hecho un juego de Pokémon de YouTube basado en cosas de YouTube tío hostia sí, sale Jeff Bezos el trailer que yo he visto es una locura puedes volar con una nube de Dragon Ball coño qué fumada, ¿no? sí, sí, sí pero el juego es en 2D es en 2D es como el tipo Pokémon rojo pero es un juego totalmente hecho de cero por eso se han llevado bastante tiempo desde la 1 hasta esta y ahora creo que en B16 creo que son 24 jugadores son 8 nuevos muchos del año pasado más gente nueva como... bueno, Chocas creo que es nuevo creo que el año pasado no estaba Alex el Capo también está Alex el Capo Abby Abby hay un par de tías más y hay un par que son que Barbe lo ha dicho que son muy poco conocidos pero que son del mundo de Pokémon porque son sus amigos eso está chulo, ¿eh? sí, eso me gusta que haya aunque sea 2 o 3 huecos que sean para gente que no tiene Big Web que no tiene mucha visibilidad y que le guste Pokémon, ¿no? porque si no te gusta Pokémon y no lo vas a jugar te queda en tu caso pero hay gente de Pokémon de tipo Daz Canimero no, Daz Canimero no son más porque claro bueno, Daz sí creo que es más streamer, ¿no? sí pero Canimero es más es youtuber es youtuber hay todos los que están creo que son todos full streamer que solo se dedican o la mayoría del tiempo es stream o sacan contenido para YouTube de su stream y creo que son todos streamers no está Canimero creo que no está Daz creo creo que no que como son 24 Sequian Sequian está de coach claro a lo que me refiero claro, Sequian no puede jugar Fallagor Fallassist de jugador ah, de jugador sí, Fallassist y llegaba jugando a Pokémon todo su vida sí, pero no mejor para Falla con Sequian porque Sequian va y gana el torneo haciendo así sí y eso y han creado un modo de juego o sea, un juego de Pokémon nuevo que tiene pinta de que es muy muy guapo que limita sí pues vamos con el último evento de que vamos a hablar hoy que yo no tengo constancia pero nos lo hemos hablado al principio del programa antes de empezar fuera de cámara y es Ringcraft ¿no? hostia que se ha liado con TheGrefg con Twitch ¿pero qué ha pasado exactamente? que Twitch lo ha hecho mal que Twitch lo ha hecho mal sí porque por ejemplo por lo visto los Twitch Rivals los organiza Twitch y los plantea Twitch los hace Twitch y por lo visto han tenido muy mal desarrollo muchos mapas estaban bugueados yo he visto estos problemas por ejemplo cuando había una prueba el otro día que era de duelo y por ejemplo las manzanas de oro no te regeneraban coño había un montón de problemas o sea ibas andando ibas andando por el aire hostia ha sido colaboración con Twitch en Twitch Rival y ha habido también hackeos y tal por lo visto cuando han eliminado a Ibai el propio Ibai ha dicho que él no tiene nada que ver es decir ha habido también hackeos ha habido también caída de servidores y todo el rollo por lo visto cuando mucha queja de admins que los admins no eran muy allá siempre pasa lo mismo tío que hackean hacen ataques cuando empezó el roleplay igual otra vez igual lo de cuando lo del juego este de lo del calamar lo del calamar no había antes el calamar empezó primero no pero yo creo que los sábados como que el primer día se quedaron sin jugar como una hora y en el stream sin hacer nada donde hubo problemas fue en el cuando empezó a un hombre a rolear ya cogió más peso en Spain RP era constantemente el servidor cayó era alucinante y ya llegó un punto de mira de hecho encontraron al lo hizo lo hizo y la explicación era que era de otro servidor ajeno por cierto el tanco y el jardín es el 6 han cogido ya y tenía tres cargos ya de antes es verdad si si lo cogieron hace 4 o 5 días si no lo tenían fichado lo que vimos el otro día lo tenían ya cogido este era el de 16 años no si si en inglés creo que era Asus pero solo ha sido él o él y su banda él solo creo que tenía tres cargos si si Uber Samsung si pero no sé si era eso porque él lo hizo con sus colegas o era de él de un cargo de haber robado una tienda o algo de eso que no se sabe un saludo tonto que ha tenido tres cargos vamos a robar a Samsung un rato si me apetece me apetece joder anda que de loco y Grefg como que ha tenido mucho head estos días si porque claro tu haces un tweet rival es para petarlo eres el cabecilla la imagen pública del tweet rival claro lo ha hypeado como lo hace él siempre pues hypea todo te hypea el botón ese robo te lo hypea hasta te hypea una mierda ayer comentó dice si este tweet tiene mucha repercusión tal y cual voy a crear una única sección en Slam que sea la peor el peor evento de la historia y va a ganar Ringcraft y va a ganar si o si Ringcraft se confirma que hay Slam dicen por el chat que hubo un problema porque la organización porque lo organizó Twitch mediante una subcontrata que a su vez cogió otra subcontrata que hicieron pura mierda y poco antes de lanzar el server cambiaron a todo el equipo y le dijeron acabarlo y efectivamente si salió que hay gasturas por ahí del tema y que usted además hizo un vídeo subcontrata por ratas en vez de contratar como no tienen gente ni dinero claro en vez de contratar Everon pero Everon está con Karmaland está con Tortillaland pero tiene mucha gente su equipo es muy grande es increíble como los administradores se han hecho en plan yo creo que se han hecho ricos hombre esa gente trabaja trabaja para Vegetto trabaja para Rubius yo no he hecho dinero esa gente a ganar pasta y además merecía que se llevaba un servidor y de 4 notas que streamean a 200.000 personas no tiene que ser pasta y no una semana porque Tortilla no sé cuánto llevo un mes y pico ¿no? Tortilla se hace muy pesada yo nunca he visto Tortilla porque los streamers de hecho no me llaman soy más de a Vegetta y a Wirre y yo Carmelan que este año he visto pinceladas por el tema de Staxxon yo solo Johan la verdad claro y Johan yo también he visto todo Carmelan pero porque hace muy poco ¿os habéis enterado de los Johan de aquí en Güell el menú de Johan? no hay ¿no? sí sí va a llegar va a llegar agarraza pero ha llegado no que vaya a llegar el menú va a llegar el restaurante exactamente sí 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 vas a poder pedir la pisa cubo de Vegetta no no le voy a pedir el campeón la pisa cubo tiene una pinta tiene ya la nave la nave cogida tiene ya puesto el branding en la puerta y todo tiene ya puesto los rótulos hay detrás de tráfico pasa que eso es nada más que a domicilio cerca cerca bueno cerca no puede sentar allí y nada no sí bueno relativamente a ver lo digas exactamente cerca la familia es totalmente online es decir solamente es a domicilio sí sí es a domicilio no es local es decir tienen una nave y va a ser en principio toda a domicilio eso yo estuve viendo la carta hombre Carido es un poco caro sí 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 parece que merece la pena claro dicen que están muy buenos sobre todo el de jojuan dice que es el mejor de los cuatro el de jojuan es un campero ¿no? lo de jojuan es un campero una hamburguesa uno churro y uno nacho churro churro yo en directo de los anas último que hicieron los churros tienen una pinta los churros y lo ponen la hamburguesa no sé si era lo del campero o la hamburguesa la cerveza también la cerveza es verdad ganagueña y el modelo que son de como de gta no dibujado escúchame lo que es el empacado está curradísimo yo creo que hay que dar no no quédatelo porque además es el de juan molina de un tío que lo hace todo de buen jojuan y es escúchame es preciosa la caja está bien currada cada detalle cada esquina tiene un detalle y como que él dijo en el vídeo dijo no no yo me encargo de todo lo que es diseño me encargo con él se nota porque hay muchos detalles sí 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 después está el de vegeta el de rubio el de willy y después uno de digimario el primero que salió fue el de vegeta salió en tres salió en los tres sale willy red vegeta y rubio sí 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 después de dj creo que el de dj es capaz de desapercibir sí yo no me enteré yo hasta que no metí la página a verlo no me enteré y es una no sé qué es una hamburguesa creo que también no me he fijado pero el rubio era bueno la salsa dice que es muy buena el rollo medio japonesa y tal que tiene salsa mezcla japonesa y estadounidense después me metí en la carta a mí me encanta comer y es que la carta me encanta a quién no y escúchame en la carta lo que es fuera de menú de gamer yo tiene una pinta hay unos videos de rabo de todo de carrillera de todo o sea que le gusta mucho mezcla asiático con la comida española con mucha tiene buenas mezclas coño ya va siendo la de que aquí en Huelva hay un extra de Michelin que se fue el que estaba y hablando de de esto qué opinas de que los restaurantes y estos colaboren con los gamers con los streamers a mí me encanta a mí me gusta es lo que es mi opinión de siempre mientras no sea excesivo esta chula le va a ir claro que lo tengan 5 no 14 exactamente vamos que el choca va desde el camino si tiene pinta de que tengo curiosidad porque ese hombre Ibai tío y Ibai es que tiene con Telepisa claro no creo bueno claro es que no con Domino con Domino sacó su pizza con Domino yo no la probé tío justo cuando fui a probar la guitarra si sacó su pizza con Domino yo pensaba que era patrocinado de Telepi si si ahora mismo está con Telepisa claro tuvo su pizza con Domino hace un año y medio si antes era Domino pero ahora es Telepisa por COI creo pero lo de la carta vamos yo yo tengo muchas ganas de ir vamos pedir porque es que tiene una pintaca vamos de hecho yo aquí en Huelva había una estrella michelin que no se me acuerdo como era el nombre Shantielian bueno el Chalaca Alacantum era el restaurante Alacantum efectivamente que ahora lo que queda del Alacantum es en Aljaraque un corrales ahora en Aljaraque enfrente de la romería digamos antigua ha montado la finca Alfolín que es de Shantielian exactamente pero que el vamos y yo tengo unas ganas que esa comida es o sea son otro rollo de comida es notas espectacular yo estuve allí el año pasado en mi cumpleaños y ahora he hecho el año la semana pasada creo que hizo el año de la abertura y aquello aquello es espectacular aquello es un chalet es un chalet tiene allí para dormir la siesta te hace directamente allí la ensalada en una mesa te la prepara para ti las costillas espectaculares los tartar que opinas de eso a mi me frío el nota el nota es me encanta exquisito allí aquello es es caro de cojones pero es comer por una experiencia pues no es pues no es muy caro no yo me pedí el año pasado no sé ahora mismo un costillar a 12 pavos es decir el de Foster es más caro está muy bien claro por eso te estoy diciendo que es que 12 pavos un costillar tú vas a comerte un costillar y una cerveza y por 15 pavos has comido y de sobra está de loco y tú dices que yo me esperaba otra cosa pero realmente el del Foster son 15 pavos sí sí claro el del Foster por ser Foster Hollywood te las hablan y 25 o 20 pavos el que es Black no sé qué que es el más tocho sí sí está buenísimo también te digo pero es una locura a mí es que a mí paga por yo si tuviera pasta ahora mismo estoy más pelado que una gamba pero a mí paga por comer bien porque eso es comer y también el sitio la ambientación el menú a mí me gusta muchísimo o sea si pudiera 300-400 comer estaría guapísimo pero claro estamos más tiesos pero nos podemos gastar 12 euros en el campero de Yohuan nos podemos gastar 12 euros o 5 euros en el que va de Verdeluz que también es una opción yo creo ya cuando venga el menú de Yohuan de Rubi y de todos pues lo pedimos lo pedimos lo hacemos aquí hombre estaría guapo aquí qué guapo qué rico y vamos a ir terminando ya pero Adrugal ¿no te apetiste jugar a algo retro alguna vez? ¿te gustan los retros? sí a mí me gustan los retros sí sí la verdad es que a veces me da la gana la verdad pero no sé muy bien cómo la verdad pues en ocasión multiprecio puedes comprar juegos retro consolas tienes para comprar Nintendo DS todo el tipo la GameCube hay todo tipo de consolas tanto de Nintendo de Playstation de Xbox en ocasión multiprecio lo tenés tres locales en Huelva lo buscáis en Google y tenéis todas las direcciones ahí ole toma ya muy bien ¿y dónde lo jugaremos Ale? ¿qué? ¿te apetece hacer algo sobre un evento de videojuegos? me encantaría me gustaría pronto viene el Salón Manga de Moguer ¿no? pero que ¿qué más hay? después del Salón Manga de Moguer en Huelva no hay nada no hay nada bueno pues con Gamer Tech pues se puede organizar eventos de este estilo y bueno lo dijimos en el primer podcast si no lo habéis visto tenéis en el primer podcast explicado lo que es Gamer Tech y bueno con apps móviles con este tipo de organizar eventos tenéis todo explicado en el primer podcast así que si queréis organizar un evento de videojuego en cualquier sitio de Andalucía o aquí en Huelva pues podéis hacerlo con Gamer Tech explicado en el primer podcast bueno y yo creo que hasta aquí el día de hoy ¿qué os ha parecido? Carlos ¿qué tal hoy? el FIFA todo muy bien explicado ¿no? sí yo creo que todo todo muy bien aunque eso no lo tenemos que decir nosotros lo tendrá que tiene que opinar la gente por supuesto si a ti te ha gustado hombre a mí a mí yo con lo que hago yo soy muy exigente yo creo que las cosas hay que hacerlas hay que hacerlas bien hay que hay que estar a la altura y bueno aquí intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible y sacarlo adelante lo mejor que podemos así que yo creo que bastante bien muy buena información todo contrastado y biches de FIFA sabes más que nadie hoy creo que es el día que me has hablado sí, sí hoy he trabajado hoy he trabajado he hecho mujeres de hecho antes de venir incluso me he tomado un pistolín por secarse si acaso me faltaba a vos no, pero muy guay el programa de hoy muy variado porque hemos hablado de NFT comida o sea Pokémon hemos hablado de todo me ha gustado mucho el programa de hoy yo creo que cada vez me gusta más gente porque tocamos varios temas así es bueno es bueno la variedad variedad ustedes qué tal a mí me ha gustado mucho eso la variedad que ha habido hoy porque hemos empezado por ejemplo con las bandas sonoras después hemos hablado del FIFA de Pokémon y demás de los NFT joder está muy bien muy interesante la verdad y como siempre un placer de charla con todos vosotros qué bonito qué mono es Ale del portátil qué tal la verdad que se ha hecho corto hoy yo he venido con los de ver he hecho me ha gustado mucho has venido un poco como el GTA 6 he visto un poco pero tu sesión tu sesión se me ha hecho un poco corta no no poquito a poco más más y más además si mi jefe lo dice hay que hacerlo de momento se está experimentando estoy experimentando con vosotros a ver cómo reaccionáis cómo reacciona la gente en fin poco a poco esperamos que hayas de más sesión me gusta también dar muchas gracias a Cursa Ceparajor que se ha suscrito al canal de Twitch y recuerdo que podéis escuchar el podcast en iVoox en Twitch en Youtube en todas las plataformas digitales que tenéis el enlace en todos los podcasts y bueno nos vemos la semana que viene el jueves a las 6 de la tarde aquí en Hispaniada Radio ole pues nada hasta luego adiós a las 6 de la tarde